Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Arturo siempre se reía abiertamente de los hombres cornudos. Nunca imaginó que algún día experimentaría en su propia piel el encanto de la infidelidad femenina. Todo sucedió de manera inesperada, pero estrictamente siguiendo las leyes del género. Regresó de su viaje de negocios dos días antes y encontró a su esposa divirtiéndose con otro hombre. Los descubrió en el momento culminante del adulterio, por lo que no se dieron cuenta de su presencia de inmediato. Y cuando se dieron cuenta de que esta escena estaba ocurriendo frente a un testigo, los amantes gritaron al unísono. Arturo. No es lo que estás pensando. Te lo explicaré todo ahora mismo. Pero él no quiso escuchar las disculpas, rápidamente recogió sus cosas, se dio la vuelta y se fue. Al despedirse, les dijo a su sorprendida esposa y a su menos impactado amigo. Pueden seguir en la misma línea. No les molestaré. Leonor corrió tras él, olvidando ponerse una bata ligera. Arturo, espera. ¿Realmente puedes irte así, sin más? Se detuvo cerca de la puerta para mirar por última vez a los ojos a la mujer en quien confiaba incluso más que en sí mismo. ¿Quieres que los mate a ambos aquí mismo? Preguntó con horror. La esposa se alejó atónita. Arturo, no harías eso. Muy tranquilo, incluso con un toque de ironía, dijo. Adivinaste, Leonora, ¿por qué ensuciarme con algo tan repugnante como ustedes? Ni tú ni tu amante valen la pena para que arruiné mi vida por ustedes dos. El hombre asintió hacia el dormitorio, donde el ex amigo y compañero se vestía apresuradamente en medio del caos. Cúbrete tu vergüenza, Leonora, y dile a Flavio que se relaje también. La venganza queda cancelada. Arturo arrancó de la percha un costoso abrigo de visón que recientemente le había regalado a su esposa en su cumpleaños. Sin mirar, lo arrojó en dirección a su esposa. Ella soltó un gemido, pero él ni siquiera se dio la vuelta. Cerró la puerta tras de sí con cuidado, bajó rápidamente las escaleras hasta el primer piso. Por supuesto, Arturo tenía planeado un programa de descanso completamente diferente después de regresar a casa. Leonora había estado soñando con ir al teatro o a la ópera, y antes de su partida, Arturo había comprado con dificultad dos boletos para un estreno muy esperado. Pero, como dicen en casos como este, debido a los cambios ocurridos, fue necesario hacer ajustes significativos en los planes futuros. El inusual formato de la reunión, que se asemejaba a la película, El tercer hombre, causó una fuerte impresión. Esto era algo que Arturo experimentaba por primera vez en su vida, y decidió liberar el estrés en el bar más cercano. Su entrada al establecimiento habría pasado desapercibida si no fuera por su bolso. Un ciudadano muy vigilante pero bastante borracho lo agarró bruscamente por la manga. Cliente, abróchate el cierre de la bolsa o perderás tus pertenencias. Arturo se ruborizó y miró los elementos importantes en sus pantalones, lo que provocó la risa del amable desconocido. Muchacho, me entendiste mal. Los objetos de tu bolsa están colgando, ajustalos. Pareces ahora mismo un personaje de un poema infantil. Arturo entendió a qué personaje se refería y sugirió. El distraído de la calle del rincón. Eres un crack, chico, conoces los clásicos. Satisfecho con el comienzo del diálogo, el hombre se tomó un sorbo de cerveza de una enorme jarra, mientras Arturo intentaba meter los objetos que se negaban a encajar en su equipaje de mano. Finalmente, logró resolver esa tarea y agradeció a su compañero por su vigilancia. Gracias, estaba apurado. No tenía tiempo. El hombre interpretó las palabras de agradecimiento como una invitación a una conversación más cercana. Se frotó las grandes manos y dijo con optimismo. Sí, no hay necesidad de agradecerme, creo que usted haría lo mismo por mí. El compañero aleatorio echó una mirada significativa a la copa vacía que tenía delante. Arturo interpretó correctamente esa señal y sacó dinero. ¿Será suficiente para mantener tu disposición? Los ojos del hombre brillaron de felicidad. Muy generoso. Voy rápido. Se dirigió hacia el bar y pronto regresó con dos jarras de bebida espumosa. Supongo que esto es suficiente para calentar motores. ¿O prefieres algo más fuerte de inmediato? Arturo pensó por un momento y decidió rechazar esa oferta tan dudosa. No, no soy fanático de comenzar con bebidas fuertes y no te recomendaría excederte, ya que es perjudicial para la salud. Sin quererlo, Arturo tocó las fibras sensibles en el alma de su compañero de bebida ocasional. Yo, chico, he vivido más en este mundo que tú y sé que todo es perjudicial. Sí, sí, es peligroso respirar, comer, amar a las mujeres. En resumen, la vida misma, es decir, todo este fascinante proceso en su conjunto, es perjudicial por definición. Por eso personalmente creo que no vale la pena prestar atención a las advertencias de los médicos. Por cierto, ellos mismos pecan mucho. Solía tener un conocido dentista. El hombre estaba listo para contar una historia interesante, pero su copa estaba vacía de nuevo. Arturo sacó otro billete de su billetera. Gracias, estimado, por la compañía. El hombre pensó que era el momento oportuno para presentarse. Soy Ismael. Pero al darse cuenta de que su interlocutor se dirigía hacia la salida con su bolso, incluso gritó desesperado. Así es siempre. Apenas te conoces a una buena persona y se va. Amigo, quería contarte tantas cosas. Ismael intentó detener a Arturo, pero el agradable sonido del dinero captó su atención. El hombre se dirigió hacia el mostrador para compensar el daño moral. Arturo se quedó parado en la entrada del bar de cerveza durante unos minutos. Intentó recoger sus pensamientos para determinar el siguiente plan de acción, pero de repente su teléfono móvil sonó. En la pantalla apareció el número de Flavio. En este momento, lo que menos quería era lidiar con su amigo, y ya estaba a punto de rechazar la llamada, pero cambió de opinión. Tratando de mantener la calma, preguntó. ¿Qué necesitas de mí? Flavio, tartamudeando, intentó justificar su acción. Arturo, perdona. Fue un accidente. Créeme, no fue mi idea. Tu Leonora es una bestia. Ella me provocó durante mucho tiempo. Se podía escuchar la respiración agitada de su amigo al otro lado del auricular, y Arturo entendió que estaba muy nervioso. Relájate, Flavio, y ahorra los detalles. Y, en general, no es de hombres echar toda la culpa a una mujer. Solo lo digo. Pero en cuanto al asunto, quiero decir que nuestra colaboración conjunta, lamentablemente, ya no es posible. Ahora la respiración en el otro extremo se aceleró hasta alcanzar niveles críticos. ¿Cómo es posible? ¿Realmente quieres decir eso? Sí, Flavio, exactamente así, no de otra manera. Retiro mi capital de nuestra empresa conjunta. Recibiste tu regalo, en forma de mi ahora exesposa. Arturo, no puedes hacer esto conmigo. Sabes perfectamente que sin tu dinero no podré salir adelante. Debiste pensar en eso antes. Pero en fin, es bueno que todo esto haya sucedido ahora, es decir, antes de que lancemos el nuevo proyecto. ¿Quieres vengarte de mí? Sí, pero no has considerado que yo también tengo ciertos derechos y puedo no estar de acuerdo. Flavio, no vamos a discutir ahora. Estoy recuperando mi dinero y punto. Y si quieres obstaculizarme, resolveremos esto a través de los tribunales. ¿Entendido? Arturo no escuchó la última frase de su socio porque apagó el teléfono. Miró su bolso lleno hasta el tope y dijo en voz alta con amargura. Tendré que encontrar refugio temporal en un hotel. Pero antes de que pudiera llegar al hotel más cercano, su teléfono volvió a sonar. Era Leonora intentando comunicarse con él. Él rechazó la llamada y apagó el teléfono diciendo. Ya no tenemos nada de que hablar tú y yo. Sacó dos boletos para una obra de teatro de su bolsillo interno y los rompió en pedazos pequeños. La función ha terminado. Telón. Aunque Arturo viajaba con frecuencia por negocios y estaba acostumbrado a las condiciones de los hoteles, esa noche no pudo dormir. ¿Y cómo se podía dormir después de tal estrés? Al principio, bajó al restaurante, que estaba abierto hasta la medianoche, pero la bebida no ayudó a encontrar la calma. Pasó toda la noche en el balcón, fumando un cigarrillo tras otro. El hombre intentaba entender los sentimientos que se agitaban en su alma, pero el dolor herido de su orgullo masculino ahogaba su voz. Solo en la peor pesadilla se podía imaginar que las dos personas más cercanas le traicionarían en un solo día. Ya había experimentado la traición antes, pero no podía recordar ese hecho, ya que era muy pequeño en ese entonces. Desde su infancia, Arturo fue criado por su abuela y su abuelo. No recordaba a su madre en absoluto, porque, según decía su abuelo, ella era una loca. Por supuesto, su padre también era desconocido, ya que la joven madre no se preocupaba por la moral. Según contaba su abuela, ella se marchó a la ciudad en busca de trabajo, pero para una chica sin educación provincial, las opciones laborales eran limitadas. Y así, María, como se llamaba la madre de Arturo, vendía verduras y frutas en el mercado. La abuela no le gustaba hablar de eso, para proteger la mente de su nieto, pero los vecinos murmuraban que a María le gustaba verse con hombres. Una vez, la chica regresó a su ciudad natal con evidentes signos de embarazo. A los padres no les quedó más remedio que aceptar a su hija con problemas. Pero ella interpretó a su manera su bondad. Apenas María dio a luz a un niño sano, volvió a salir con hombres. Desapareció en una noche de otoño, dejando a los padres a cargo del bebé de un mes. Desde entonces, nadie supo nada de esa madre sin valor. El abuelo, en secreto de su esposa, a menudo se entristecía por ello. Nunca pensé que mi hija haría algo así. ¿Acaso nosotros, su madre y yo, le enseñamos eso? Primero lo trae y luego abandona al niño como si fuera un cachorro. Por supuesto, tales conversaciones de confianza las tenía José Burgos solo con su amigo, el señor Sotelo. No podía confiar en nadie más. Pero como los hombres hablaban en voz alta, el pequeño Arturo se convertía en un testigo involuntario de esas conversaciones desgarradoras. Una vez, José Burgos pagó las consecuencias de tales revelaciones. Cuando fue a buscar a su nieto al jardín de infantes, la maestra lo llamó aparte. Me resulta incómodo hablar de esto, pero los niños pequeños captan todo al vuelo. El hombre no entendía hacia dónde se dirigía la maestra y preguntó ingenuamente. ¿Y qué ha hecho mi nieto? ¿Qué ha hecho? La mujer lo miró con desaprobación. Arturo llamó, loca, a la hija de la familia Murillo. Además, el niño sabe perfectamente el significado de esa palabra. Por eso decidí advertirte para que tengas un poco más de cuidado con las expresiones. Por supuesto, me hubiera gustado hablar de esto con tu esposa, pero ya que viniste tú. José Burgos ni siquiera podía imaginar lo que su adorada Isi Burgos había hecho con él. Se puso a convencer a la maestra de que eso no volvería a suceder. Gracias por decírmelo, intentaremos evitar que ocurra nuevamente. Es tan curioso y es difícil mantenerlo bajo control, nunca sabes dónde se meterá. Todos los niños son así. Entendemos la difícil situación en la que te encuentras y lo difícil que es criar a un bebé. Pero el hombre exclamó, qué dificultades. Es nuestro propio hijo. Mi esposa y yo amamos a Arturo con todo nuestro corazón, créame. Hoy mismo hablaré con el niño. No deberías hacer eso, José Burgos. ¿Por qué? Acabas de decir que las palabras del nieto te incomodan. Por eso no es necesario recordárselo una vez más. Olvidará rápidamente y se enfocará en otra cosa. Después de ese incidente, José Burgos fue más cuidadoso con sus palabras. También comenzó a respetar la pedagogía como la ciencia de la crianza de un niño. Tal vez gracias a este cambio, Arturo creció como una persona segura de sí misma. Después de la muerte de su abuela, todas las responsabilidades sobre su nieto recayeron en su abuelo. Pero José Burgos logró convertirse en el mejor amigo y mentor de Arturo. El primer y único competidor del abuelo fue Flavio. El hijo de un funcionario de alto rango se unió a su clase a mitad del año escolar. El atractivo y fuerte niño con mejillas rosadas se convirtió de inmediato en objeto de burlas, pero eso no perturbó a Flavio en absoluto y nunca amenazó a sus compañeros con contarle a su padre. La amabilidad del adolescente era tan cautivadora que pronto ganó un gran grupo de admiradores. Arturo desconfiaba de Flavio durante mucho tiempo. Le parecía que toda esa generosidad y bondad eran falsas, pero Flavio tampoco se esforzaba por ser su amigo. Las circunstancias los acercaron. Su clase tuvo un profesor de educación física muy estricto. Un ex participante en muchas competencias y poseedor de una medalla de plata exigía un esfuerzo total a sus estudiantes. Los chicos respetaban y temían al señor Hidalgo. En ese día de invierno comenzó una tormenta de nieve por la mañana, pero el implacable señor Hidalgo dio instrucciones. Primero corren la distancia las niñas y luego los chicos. Alguien recordó al profesor sobre el clima, pero éste respondió imperturbable. Los débiles pueden irse de inmediato, pero recibirán la calificación correspondiente. Espero que no haya débiles en su clase. No hay ninguno, respondieron todos en coro. Muy bien, entonces vamos. Debido al empeoramiento de las condiciones climáticas, las chicas correrán dos kilómetros y los chicos acortaremos la distancia a tres. Arturo no era un novato en el esquí. A menudo salía a correr con su abuelo. Y antes, antes de que la abuela se enfermara, los tres solían ir a esquiar todos los fines de semana. Por lo tanto, estaba seguro de sus habilidades esta vez. Formando parte de los primeros cinco, descendió por la ladera de una pequeña colina donde tradicionalmente se llevaban a cabo las competencias de invierno. El deseo de llegar primero a la meta hizo que el adolescente olvidara las precauciones básicas. Además, el viento se intensificó y pronto el chico se salió del camino. El viento frío se filtraba a través de su cálida chaqueta y los copos de nieve le golpeaban la cara. Poco a poco, la confianza se convirtió en desesperación y Arturo comenzó a llamar en busca de ayuda, esperando que sus compañeros de clase lo escucharan. Ayuda, estoy aquí. Pero el viento ahogaba sus gritos. El chico, aterrorizado, pensó que pronto sería cubierto por la nieve y moriría de frío. También pensó en su abuelo, quien no superaría esta pérdida. Esto le dio un poco de fuerza y comenzó a abrirse camino a través de los arbustos bajos, pero su imprudente valentía solo empeoró la situación. De repente, una voz familiar sonó muy cerca. No te desvíes, chico. La ayuda está cerca. A través de la cortina de nieve, Flavio se abrió camino hacia Arturo con una expresión satisfecha. El rescatador gritó hacia los demás. Chicos, por aquí. Lo encontré. Parece que la bota de Arturo se rompió. Como por arte de magia, aparecieron otros dos estudiantes y el propio profesor. Ya investigaremos más tarde, ahora súbete a mi espalda. Arturo quería rechazar ese medio de transporte hacia la meta, pero el señor Hidalgo dijo. No podrás salir con un solo esquí y lo siento, no trajimos trineo. Todos los demás llegaron sin problemas, siempre buscas problemas tú solo. Cuando estuvieron en un lugar seguro, el profesor dijo. A partir de ahora, te guiaré personalmente con una cuerda para que no te pierdas nuevamente. Dale las gracias a Flavio, si no fuera por él, mañana habrían encontrado tu cuerpo congelado. Arturo imaginó esa imagen y sintió un escalofrío de miedo. Se acercó a Flavio y extendió la mano. Gracias, amigo. Flavio bajó la mirada avergonzado. Pero vamos. No hice nada especial. Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, gracias a ti por considerarme tu amigo. Arturo se sorprendió. ¿Por qué me estás agradeciendo? Es simple. Si me llamaste amigo, significa que confías en mí y la confianza vale mucho. Desde ese día, los chicos se hicieron amigos. Ingresaron juntos a la universidad. Después de graduarse, tomaron caminos separados durante varios años, pero luego se volvieron a encontrar y decidieron crear una empresa conjunta. La apariencia, el habla inquieta e incluso la corbata inapropiada en el traje, todo esto revelaba la fuerte emoción de Flavio. Fue él mismo quien pidió una reunión después de todo lo sucedido. Arturo quería cortar todos los lazos con su amigo, pero Flavio casi le suplicó que lo escuchara. Arturo accedió. Tal vez su decisión fue influenciada por la compasión o obstaculizada por su larga amistad. Estaban sentados en la terraza de un café de verano en silencio. Flavio jugueteaba con una pequeña cucharita entre los dedos mientras bajaba la mirada y sus mejillas se coloreaban de un rojo ruborizado, como en su infancia. Era otra señal de su nerviosismo y Arturo no pudo resistirlo. Parecía que estabas impaciente por hablar, pero ahora te quedas callado. Cuéntame, ¿qué te pasa? De todos modos, ya no podemos cambiar nada. Sí, tienes razón. Flavio lanzó la desdichada cucharita a un lado y miró directamente a los ojos de su amigo. Arturo, te juro que nunca más volveré a cruzar tu camino, pero déjame al menos explicarte todo. Si se trata de tus, como decirlo suavemente, travesuras con Leonora en mi cama, no hace falta que lo intentes. Ese tema está cerrado, y en cuanto a los negocios, creo que tampoco vale la pena hablar. Tengo mis propios asuntos y tú tienes los tuyos. En otras palabras, cada uno de nosotros ha seguido sus propios intereses, así que no tenemos nada de qué hablar. Vamos, Arturo. ¿Realmente podrás dejar de hablar conmigo así de fácil? Flavio aflojó su corbata y respiró ansiosamente el aire. Tenemos tantas cosas que nos unen. ¿Realmente has olvidado cómo te salvé de una muerte segura? ¿Cuántas veces te he agradecido por ese acto valiente, pero desde entonces ha pasado mucho tiempo? Me parece que te lo he devuelto con creces. Recuerda cuántas veces te saqué de situaciones difíciles. Pero supongo que no quieres recordarlo, ¿verdad? Flavio saltó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Sí, amigo, te encanta denigrar a las personas. Arturo sonrió. Tomo ejemplo de ti. Después de todo, han pasado casi 20 años y todavía te jactas de tu hazaña. ¿Sabes? Últimamente he estado reflexionando mucho, he cambiado de opinión y he llegado a una conclusión sorprendente. Flavio se tensó como si esperara otra descarga eléctrica. ¿Y cuál es esa conclusión tan interesante? Arturo lo miró directamente a los ojos. Durante todos estos años, Flavio, simplemente me utilizaste. Te resultaba muy conveniente tener a un amigo leal como yo que siempre estuviera dispuesto a ayudarte. Cubrí tus gastos cuando te metiste en el negocio de medicamentos y te estafaron. También invertí todos mis recursos sin dudarlo e incluso vendí la casa de mi abuelo por nuestro negocio conjunto. Pero eso no fue suficiente para ti. Querías más. Pero, Arturo, te lo prometí. Sí, te encanta prometer, no solo a mí. Bueno, eso queda en tu conciencia. A partir de hoy, tu vida me es indiferente. Arturo se dirigió hacia la salida, pero Flavio lo detuvo con un grito. Espera, no te lo he dicho todo. Habla. Estoy escuchando. Arturo, por nuestra amistad, por nuestro pasado. Flavio, eso es innecesario. No juegues con mis sentimientos. Dime rápidamente qué más necesitas. No te andes con rodeos. Está bien, lo diré. Arturo, comprendes que ahora estoy en apuros. Después de que te llevaste tu parte, la compañía no tiene perspectivas de desarrollo. ¿Y qué? Bueno, es obvio. Dame dinero. Lo devolveré. Flavio, pídeselo a tu padre. Sabes que no puedo pedírselo y él no me dará nada porque no confía en mí. Yo tampoco soy un Rockefeller. Ahora mismo necesito el dinero yo mismo. Empezaré desde cero. Venderé mi apartamento. Flavio preguntó nerviosamente. ¿Cómo lo venderás? ¿Y qué pasará con Leonora? Arturo dio una palmada en el hombro a su antiguo amigo. Leonora, ahora es tu responsabilidad. Destruiste mi nido familiar, por así decirlo, así que ahora debes hacerte cargo de los polluelos caídos. Pero dado que Leonora y yo no tuvimos hijos, tendrás que cuidar de mi esposa infiel. Espero que esta misión sea agradable para ti. Después de todo, era lo que querías, ¿no? Arturo se apresuró hacia su coche. En el espejo retrovisor, veía cómo Flavio lo despedía con una mirada desconcertada y, al mismo tiempo, enfadada, pero él mismo aún no había comprendido completamente la magnitud de esta pérdida. Sentimientos contradictorios, el dolor de perder a un amigo cercano y la alegría de liberarse de la pesada carga de la traición. Pero le esperaba otra desagradable tarea por delante. Y el hombre se animó a sí mismo en voz baja. Bueno, ya nos hemos ocupado de un traidor, ahora hay que poner punto final a este matrimonio desafortunado. Cuando Leonora apareció, se quedó inmóvil en una posición natural, como en un juego infantil sobre el mar, Arturo sonrió y chasqueó los dedos frente al rostro de su esposa. Despierta. La mujer sonrió a regañadientes. Por el desorden en el apartamento, se dio cuenta de que ella había estado preparándose para mudarse antes de su llegada. Leonora, tartamudeando, confirmó este hecho. Perdona, no tuve tiempo de arreglarme. No importa, todavía tienes unas horas de margen. Arturo, ¿estás seguro de que vas a vender el apartamento o todo este circo es solo una distracción para molestarme? Leonora, tú me conoces bien. Y no soy capaz de hacer pequeñas maldades. Él se dejó caer cansado en el suave sofá. No quiero vengarme ni de ti ni de Flavio. Si se encontraron el uno al otro, les deseo todo lo mejor. Leonora comenzó a llorar. Se apoyó en la pared y pidió en voz muy baja. Arturo, perdóname. No lo quise. Todo fue un accidente. Ahora eso no importa. Y sobre el perdón, no puedo perdonar la traición, lo siento. Mi abuelo solía decir que aquel que traiciona una vez, traicionará de nuevo. Siempre creí en las palabras de mi abuelo, porque siempre decía la verdad. Sí, recuerdo a José Burgos. Él me trataba bien. Mi abuelo te quería mucho. Él deseaba que yo fuera feliz contigo, pero, desafortunadamente, no funcionó entre nosotros. Inesperadamente, Leonora se lanzó hacia él en un arrebato de frenesí. Le cubrió la cara y las manos con besos. Era como la locura. Arturo, te lo ruego. Dame otra oportunidad. No te cuesta nada. Todos pueden cometer errores. Nos amábamos tanto. Él la apartó suavemente de él. Oh, Leonora. Sabes perfectamente bien que no se puede hacer que las manecillas del reloj retrocedan. En la vida tampoco se puede volver atrás para cambiar algo. No hay segundas oportunidades, ¿entiendes? Leonora se secaba las lágrimas de la cara con la mano y sollozaba convulsivamente. Arturo, por favor. Ten piedad. No sé cómo pasó todo esto. Perdí el control. Se levantó y sentó a la mujer llorosa en su lugar. El llanto de la mujer, con la que había vivido casi seis años, no afectó su corazón como esperaba y entendía la razón de su indiferencia. Leonora, nunca pensé que un día te diría estas palabras. Te has vuelto completamente ajena. Ahora siempre tendré esa imagen en mi mente, de ti y Flavio involucrados en eso. Tú misma lo comprendes. Trata de no cometer más tonterías en la vida. Ese es mi consejo para ti. Gracias. Leonora quería decir algo más. Llamaron a la puerta. Arturo miró a su esposa. Probablemente sea el agente de bienes raíces. Habíamos acordado a las cuatro de la tarde. Ponte en orden. Creo que no deberíamos involucrar a extraños en nuestros asuntos familiares. Arturo, desde ayer dejamos de ser una familia. Tal vez lo olvidaste. Leonora pronunció esas palabras con una amargura desesperada y se escondió en el baño. El representante del agente inmobiliario llegó junto con los compradores. Pasaron menos de 15 minutos inspeccionando el apartamento y quedaron satisfechos con el lugar, siendo el propio comprador quien habló en nombre del agente inmobiliario. Lo hizo hábilmente, a juzgar por la expresión satisfecha del rostro hinchado del cliente. Comprenda, mi cliente ha estado buscando un espacio de oficina durante mucho tiempo. Arturo se sorprendió. Pero el segundo piso de un edificio residencial no parece ser una opción conveniente. Al contrario, es muy conveniente. El primero no es práctico, pero el segundo es perfecto. Comprenda, el negocio de mi cliente no es del todo común. Trabaja en el campo de los servicios funerarios. Y el tamaño de este apartamento permite, por así decirlo, combinar una pequeña oficina con un taller de producción de bienes. El compradora sentía enérgicamente con la cabeza mientras se sostenía la mejilla con ambas manos. La escena era tan absurda que Arturo apenas podía contener la risa. Disculpe mi curiosidad, pero ¿no planea fabricar ataúdes aquí? El agente inmobiliario abrió la boca, pero fue interrumpido decididamente por el cliente. Permítame disculparme por tener que guardar silencio. Tengo una encía inflamada y me duele mucho. Mis condolencias. A pesar del serio problema, el hombre dijo con optimismo. Tenemos un enfoque completamente nuevo. Actualmente, los métodos ecológicos de disposición están muy de moda en Occidente. Y nuestra empresa también ha decidido seguir esta sabia y moderna tendencia. Aquí produciremos elegantes urnas funerarias. El hombre estaba tan entusiasmado con su relato sobre su pasión que incluso olvidó el dolor de dientes. Sus ojos brillaban con emoción. Y la ubicación es muy conveniente. La parada de autobús está cerca. Solo el precio es un poco decepcionante. Miró a Arturo de tal manera que se sintió avergonzado de haber fijado ese precio para el apartamento. Para sí mismo pensó. Bien hecho, hombre. Sabe cómo jugar con las emociones. Y preguntó en voz alta. ¿Qué precio consideras razonable? El cliente miró expresivamente a la gente de bienes raíces, quien respondió de inmediato. Si lo redujera en un par de millones. Pero Arturo también dominaba perfectamente las técnicas modernas de marketing. Después de unos diez minutos, ambas partes encontraron un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando la puerta se cerró tras los visitantes, Leonora apareció. Ahora en este apartamento crearán urnas funerarias para los difuntos. Arturo, ¿no te parece simbólico? Quizás deberíamos pedir uno de esos recipientes para nuestro amor fallecido prematuramente. Leonora, detente. Te has excedido. Sintió un pinchazo doloroso en el pecho. No pudo contenerse. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aún no lo sé. Supongo que necesitas dinero, ¿verdad? Inesperadamente, la mujer gritó con amargura. ¿Quieres darme caridad? No necesito tus limosnas. Arturo entendía que Leonora estaba al borde de un ataque de histeria, pero no intentó calmar a su exesposa. Solo le dijo indiferente. Deja las llaves con el conserje. Al encontrarse en la calle, inhaló profundamente el aire fresco. La ciudad seguía su vida y a nadie le importaban las preocupaciones del joven empresario. Arturo no sabía qué hacer a continuación. De repente, sintió ganas de simplemente caminar por la calle, mezclarse con esa corriente de personas y sentirse parte de algo más grande. Caminó solo unos doscientos metros y casi chocó con una joven y atractiva mujer. La dama exclamó. Ay, señor Moros, casi me derriba. El hombre se disculpó. Lo siento, no fue mi intención. Estaba pensando y, bueno, ¿acaso nos conocemos? La chica lo miró con sorpresa. Claro que sí, trabajé para usted. Hasta hace tres meses, cuando renuncié. Y, ya sabe, no lamento en absoluto haber dejado ese trabajo poco serio. Mientras la víctima del encuentro callejero hablaba sin parar, Arturo intentaba recordar su nombre. Finalmente, su memoria le proporcionó la información correcta. ¿Remira? ¿Eres Remira Sánchez? La chica lo miró coquetamente. Me reconociste. Pensé que eras completamente inepto para reconocer caras. En fin, es un fenómeno general. Hace poco leí en internet que las personas modernas están degenerando. Los científicos respaldan ese hecho. Dicen que la humanidad se está desarrollando en la dirección opuesta. Arturo escuchaba a la chica y se daba cuenta de que Remira Sánchez era la encarnación viva de la inteligencia artificial de Alicia. Al menos en su voz se percibían claramente las características del famoso robot. No podía detenerla, y tampoco podía darse la vuelta y marcharse. Así que tuvo que esperar a que la chica hiciera una pausa. Ella se cayó por unos segundos, y él inmediatamente dijo, sin pensar en las consecuencias. Remira, si no tienes prisa, podríamos comer juntos en ese pequeño restaurante. La chica se iluminó. ¿Me estás invitando? ¡Qué genial! Hace mucho tiempo que no tengo romances con hombres jóvenes. Nada de vida personal. Antes de que Arturo pudiera reaccionar, Remira lo tomó firmemente del codo. ¿Por qué nos quedamos aquí? El semáforo está en verde. ¡Vamos rápido! Al hombre no le quedó más remedio que resignarse a su destino. En su interior, se regañaba por su imprudencia, pero era demasiado tarde para echarse atrás. El restaurante estaba bastante concurrido. Les costó encontrar una mesa libre y Arturo le dio a la dama la oportunidad de elegir sus platos favoritos. La chica completó esa tarea en un minuto. Arturo observaba con interés a su compañera casual. Remira Sánchez tenía una habilidad asombrosa. Comía y hablaba al mismo tiempo, y estas dos acciones de carácter diferente no le dificultaban en absoluto, sino que incluso le daban un encanto especial a su apariencia. Ni siquiera puedes imaginar, señor Moros, lo feliz que estoy de haber dejado tu trabajo. Aunque ahora mi salario es un poco más bajo, tengo personas maravillosas a mi lado. Para mantener la conversación, Arturo preguntó. ¿Qué hay de malo en nuestra empresa? La chica se dio la vuelta y dijo confidencialmente. Todo está mal. Todos tratan de ocupar el lugar del otro. Hay intrigas y conspiraciones por todas partes, da miedo decir una palabra. En la oficina principal no saben lo que está pasando en la compañía. En principio, me fui debido a los chismes. De lo contrario, podría haber seguido trabajando. Y para ser honesta, el señor Perón es una persona muy desagradable. Ahora puedo decir que acosaba a muchas chicas. Así que estoy contenta de haber evitado eso. En principio, esa es una de las razones por las que me fui. Sabes, Remira Sánchez, yo también ya no estoy involucrado en los asuntos de la compañía. La chica comió su helado con gusto. Se sorprendió sinceramente por esta revelación. Vaya, también te llevaron al límite. No, mi situación es un poco diferente. La chica cerró los ojos soñadoramente. ¿Quieres que adivine? ¿Ganaste el premio mayor y decidiste irte al extranjero? Lamentablemente, no. No adivinaste. No juego ese tipo de juegos y estoy bien aquí. Dime sinceramente, ¿qué hay de bueno en el extranjero? Remira lo miró incrédula. ¿Estás bromeando, señor Moros? Todos, absolutamente todos, están tratando de escapar a América. Allí se puede vivir bien y no preocuparse por el dinero. Eso es un engaño. El dinero no se consigue fácilmente, y si tienes la voluntad, puedes ganar un buen salario en tu propio país. En teoría, sí, pero, ¿en la práctica? Por ejemplo, tú, estás dejando el negocio por alguna razón. De hecho, hay una razón, pero simplemente estoy cambiando de ubicación, usando un término militar. Remira terminó su postre y se limpió los labios pintados con elegancia. Entonces, simplemente te estás mudando a otra ciudad. Si no es indiscreción, ¿a dónde? El hombre se rió. Ni yo mismo lo sé. En este momento, estoy en vuelo libre. No tengo casa ni trabajo. La chica le lanzó una mirada coqueta nuevamente, pero habló de manera profesional. Si no has decidido, puedo ayudarte. Tengo una buena amiga, no diría que es una amiga cercana, simplemente solíamos hablar mucho con ella. El rostro de la chica se puso inmediatamente triste y siguiendo su ejemplo, Arturo trató de adivinar la razón de ese cambio repentino de ánimo. ¿Falleció? Remira incluso se estremeció y luego agitó sus manos bien cuidadas. No puede ser. No necesitaba esta desgracia. Acabo de regresar de Cudillero, estaba de vacaciones. No puedo entrar en detalles porque la gente dice cosas diferentes, pero a mi conocida le sucedió una desgracia. Y decidió vender su casa urgentemente. Eso es interesante. También tengo conocidos en Cudillero, incluso después de la universidad pensé en ir allí, pero luego cambié de opinión. Fue un error cambiar de opinión. Nuestro pueblo, aunque pequeño, se puede vivir tan bien como en la capital. Y el aire es puro, y la naturaleza es hermosa. Ahora te mostraré fotos, por cierto, también de la casa de Teresa. Tomé algunas fotos por curiosidad, como si supiera que serían útiles. Remira pasaba las fotos en su teléfono inteligente y finalmente exclamó. Aquí está. La casa con los gatos de hierro. Así la llaman en nuestro pueblo y hasta la enseñan a los turistas. Admírala. Y la ubicación es conveniente, casi en el centro. Arturo observaba con interés la foto. Vaya, es toda una mansión. Adivinaste. En efecto, la casa es antigua. Un comerciante vivió allí antes de la revolución. Luego fue a un almacén y talleres. Luego el esposo de Teresa la compró y la renovó. Y esos gatos los hizo él mismo para embellecerla. El hombre se sorprendió. No dudaría en vender una propiedad así. Segramente habrá muchos interesados en ser dueños de una propiedad tan impresionante. Eso no lo sé. No mentiré, pero si te interesa, puedo llamar a Teresa. ¿Ahora mismo? Podemos hacerlo ahora o mañana. Depende de ti. Solo tengo que pagar y continuaremos nuestra conversación en ese parque al otro lado de la calle. La chica salió del restaurante. Arturo disfrutaba viendo su hermoso caminar. La mítica casa de los gatos en lejano Cudillero era, en ese momento, un objeto fantástico, como un espejismo, para él. Arturo disfrutaba del viaje en tren. Al principio, quería ir en su propio coche, aunque la distancia a Cudillero era considerable, pero el estado de su vehículo personal generaba dudas sobre si podría llegar al destino sin contratiempos. Por lo tanto, Arturo decidió que viajar en tren era más confiable. Desde el momento en que se decidió por esta empresa arriesgada, una voz interna constantemente intentaba detenerlo. Incluso por la noche, no le dejaba dormir, susurrando en su oído. Arturo, ¿por qué siempre eliges las cosas complicadas? ¿Para qué necesitas ir a Cudillero cuando podrías establecerte más cerca de la capital? El hombre no podía explicarse ese impulso incontrolable hacia algo nuevo, desconocido. Se sentía como Colón. Y esa sensación le daba a su viaje un poco de misterio. Durante todo el trayecto, solo reflexionaba sobre lo que haría en el nuevo lugar, pero nunca pensó en la peculiar casa que estaba a punto de comprar. Cudillero le gustó a primera vista. Todo aquí estaba sumergido en verde y flores, y mentalmente agradeció a Remira Sánchez por su participación en su destino. Los últimos eventos, especialmente el encuentro con esa chica, lo hicieron reflexionar seriamente sobre el sentido de la vida, sobre su papel en este proceso. Al mismo tiempo, tuvo que pensar en las sorpresas del destino. Aunque Arturo no se consideraba fatalista, después de romper con su amigo y su esposa, inevitablemente comenzó a creer que todos los giros del destino no eran una casualidad. Estaba convencido de que le esperaban muchos eventos sorprendentes. Y los primeros días pasados en el pueblo provincial demostraron que su intuición no fallaba. En el estacionamiento cerca de la estación, había una docena y media de autos esperando a los pasajeros, pero el coche nacional llamó la atención de Arturo. Ante su pregunta. ¿Jefe, está libre? El taxista asintió afirmativamente con indiferencia y preguntó con la misma indiferencia. ¿A dónde va, señor? A Rambla Nova Costa Daurada, 29. Tan pronto como mencionó esa dirección, el conductor de repente se animó. Miró al pasajero con más atención, incluso con curiosidad. ¿Y qué atrae a todos ustedes hacia allí? Llegó el momento de que Arturo se sorprendiera. Lo siento, pero no entiendo del todo lo que estás diciendo. ¿Qué hay de confuso en eso? Todos los visitantes son atraídos hacia esa casa como un imán, como si no hubiera otros lugares de interés en nuestra ciudad. Sí, en realidad no soy un turista. Escuché que se está vendiendo una casa, así que quiero comprarla. El taxista frenó bruscamente por la sorpresa, pero rápidamente se recuperó y el auto se deslizó suavemente hacia adelante. ¿Qué tipo tan extraño eres? ¿Por qué necesitas esa casa en la calle Biasov? En Rambla Nova Costa Daurada. ¿Qué diferencia, demonios, hay? No recordé esa película de terror estadounidense por casualidad. Arturo corrigió. Es canadiense. Es un thriller. También la vi, pero ¿qué tienen en común la película y el edificio en su bonito pueblo? El elogio le gustó al taxista y se sinceró. Tienen mucho en común, se puede decir que una conexión directa. Una historia oscura con esa casa. Estaba ahí, estaba en pie, nadie le importaba el semiderruido palacio. Pero no, apareció una persona. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Fue durante dos años, de rodillas, yendo al ayuntamiento para comprar esta casa. ¿Y qué pasó? Nada bueno. Las autoridades se resistieron durante mucho tiempo, tenían otros planes y no le dieron financiamiento, tuvieron que darles permiso para vender la propiedad. Nuestro hábil Pedro la compró. Arregló la casa, perdón, convirtió la porquería en un dulce. Era un buen hombre, habilidoso en todo, y ganaba su vida con su oficio para tener una vida tranquila. Pero parece que se cruzó en el camino de alguien. No entraré en detalles, pero hay muchas rarezas en este asunto. Primero desapareció el niño, luego murió en un accidente automovilístico, y su esposa enloqueció. ¿Se llama Teresa? ¿Y cómo lo sabes? Tuve el placer de conocer a tu compatriota, Remira Sánchez. Ella me recomendó esta encantadora casita. El taxista gritó de emoción. ¿Remira? ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? Es la hija de mi mejor amigo, Teobaldo. Él también solía ser taxista, y luego todo se volvió del revés. Su esposa murió, así que se aferró a la botella. Remira lo soportó, lo soportó y se fue. Muchos nos criticaron a ella, diciendo que abandonó a su padre. Pero entiendo ese tipo de situaciones. Aceptémoslo, no es agradable ver a un padre borracho todos los días. Además, Teobaldo le robaba dinero a su hija, y ella no pudo soportarlo más. Podría contarte muchas cosas interesantes, camarada, pero hemos llegado. ¿Qué se puede hacer? El tiempo es dinero. Arturo se despidió del hablador conductor después de pagarle, y éste expresó su opinión al despedirse. Por supuesto, es asunto tuyo, pero te estás fijando en esta casa sin razón. Hablan mal de ella. Tenemos propiedades para todos los gustos y presupuestos aquí. Bueno, mejor me callo, no vayas a pensar que te estoy desalentando. El taxista le entregó su tarjeta al visitante de la ciudad antes de despedirse. Toma, nunca se sabe a dónde tendrás que ir, llama al señor Ocasio. Gracias. Arturo sostenía en sus manos un trozo laminado de cartón e intentaba concentrarse. La notable casa estaba al otro lado de la calle. El hombre contempló el sólido edificio de ladrillos durante un tiempo. No había nada inusual en esta estructura, excepto la escalera con adornos de encaje y los gatos de hierro que se habían instalado al pie. Las esculturas metálicas estaban tan hábilmente hechas que los gatos relucientes al sol parecían estar vivos. A Arturo incluso le pareció que uno de los gatos le guiñaba un ojo. Un escalofrío recorrió su espalda. Tratando de no mirar a los guardias silenciosos, el hombre subió por la escalera y presionó el timbre. Adelante, pensé que llegarías más tarde. La mujer que le abrió la puerta podría considerarse hermosa si no fuera por su palidez enfermiza. No solo su rostro, sino también sus manos y su cuello tenían un tono de mármol. Esta palidez era inquietante en contraste con el exuberante verdor y la floración circundante. Daba la ilusión de que esta diminuta mujer joven había llegado aquí por accidente desde otro mundo. Arturo recordó inmediatamente las palabras del taxista. Miraba a esta criatura efímera y tenía miedo de moverse. Pero ¿por qué sigues ahí parado? Pasa, por favor. Remira ya me llamó esta mañana. Finalmente, Arturo logró romper su aturdimiento con un esfuerzo de voluntad. Sí, ella también me llamó cuando todavía estaba en el camino. Fue ella quien me sugirió que había una casa tan maravillosa aquí. La mujer se mostró cautelosa. Me imagino qué tonterías te dijeron. Les encanta inventar cuentos aquí. Mi esposo y yo nunca pensamos que esta casa se convertiría en parte del folclore local. No soy supersticioso, así que no le doy mucho valor a esas leyendas. Pero puedo preguntar, ¿por qué pides un precio tan alto? La dueña sonrió irónicamente. ¿El precio no te parece adecuado? Digamos que me pareció sospechosamente bajo. Así que me pregunto si hay alguna trampa aquí. La propietaria lo miraba atentamente con cada pregunta, lo cual incomodaba a Arturo. Pero cuando discutieron el precio de la propiedad, ella apartó la mirada inexplicablemente. ¿No está claro por qué ese precio? Todo es debido a los rumores. Tu presencia solo confirma una vez más que la mala fama te precede. Llevo mucho tiempo intentando vender esta casa. Quiero irme a vivir con mi tía, lejos de este lugar. Pero no has tenido éxito, ¿verdad? Ella lo miró de nuevo, pero esta vez fue una mirada completamente diferente. Era como la mirada de un niño que no entiende por qué lo han castigado. Sus ojos parecían dos lagos profundos y tenían algo místico en ellos. Teresa guardó silencio durante mucho tiempo y luego suspiró antes de responder. Al principio había muchos interesados. Venían, miraban y luego desaparecían. Llevo casi dos años sin poder vender esta propiedad y constantemente reduzco el precio. Estaba a punto de rendirme y simplemente irme. Teresa, voy a comprar tu casa. Ella se sobresaltó y lo miró de nuevo. ¿Estás hablando en serio? Por supuesto. ¿Crees que he recorrido todo este camino solo para burlarme de ti? Pero ni siquiera has visto nada. Fui recibido amablemente por tus gatitos. Uno de ellos incluso me guiñó un ojo. Supongo que le caí bien. Teresa sonrió y un ligero rubor apareció en sus mejillas. Bueno, ahora estás bromeando de nuevo. Aunque a veces también me parece que estos animales están vivos. Mi esposo no solo hacía gatos. Había muchas otras esculturas suyas en la ciudad, especialmente en el parque. Hay caballos, conejos y otras criaturas. La gente también apreciaba su trabajo. En el ayuntamiento dicen que mi Pedro era un maestro muy talentoso y que sus obras son un verdadero tesoro para la ciudad. Eso está perfectamente dicho, sin exageración alguna. A Arturo le hubiera encantado consolar a esta mujer, pero entendía que podría tocar las heridas no curadas de su corazón. La propietaria, como si hubiera leído sus pensamientos, se describió brevemente. Ya me he acostumbrado a lo que sucedió. Supongo que esta es mi suerte. Al principio pensé que no sobreviviría. Las desgracias comenzaron después de la exposición de mi esposo. De repente, todo el mundo empezó a hablar de él. Vinieron las cámaras de televisión y las autoridades locales otorgaron una subvención para abrir su taller. La gente quería que mi Pedro enseñara a los niños el arte de la forja de metales. Teresa hablaba lentamente y en su rostro las emociones alegres se mezclaban con la tristeza. Y luego vinieron las desgracias. Primero nuestra hija desapareció. Era muy pequeña, aún no había cumplido cuatro años. Llamaban a Pedro por teléfono a algunas personas, pero no sé de qué hablaban. Mi esposo siempre trató de protegerme de cualquier problema. ¿Tenía mucho miedo por mí? Buscamos a nuestra niña durante mucho tiempo, y una noche Pedro recibió otra llamada y se fue. Dijo que regresaría con Sofía. Nuestra hija se llamaba Sofía, en honor a una famosa cantante. Mi esposo le dio ese nombre. Arturo notó como la mujer empezaba a tragar el aire con ansiedad. Teresa, ¿te sientes mal? Tal vez no deberíamos hablar del pasado. Está bien, puedo manejarlo. Quiero que escuches todo de mí, porque nuestros vecinos pueden inventar muchas cosas. Mi Pedro se fue y nunca más lo vi con vida. Tuvo un accidente en una carretera desierta, se estrelló contra un guardarraíl. Los investigadores dijeron de inmediato que perdió el control, pero eso no podía ser, porque mi esposo era un conductor experimentado. ¿Y tu hija? Un espasmo recorrió nuevamente el delgado cuello de la mujer. Encontraron a Sofía más tarde, en un río a 20 kilómetros de aquí. No pude mirar. Todo era horrible e irreconocible, pero entre los otros niños desaparecidos no estaba, así que la policía dijo que era mi hija. Arturo quedó sorprendido por la fortaleza de esta frágil mujer. Teresa parecía haber leído sus pensamientos. No quería seguir viviendo, pero una noche la Virgen María misma se me apareció y desde entonces he rezado. Ahora quiero irme a un convento. Aceptar y perdonar. Mientras tanto, todos en Cudillero me consideran loca. Una vez escuché en el mercado cómo decían que me había vuelto loca. Arturo recordó al taxista que también consideraba a esta desafortunada mujer como una loca. Teresa lo llevó por toda la casa durante mucho tiempo, mostrándole todos los rincones. Sonreía con frecuencia y él comprendió que la mujer vivía en sus recuerdos del pasado. Simplemente, su vida se había detenido en un punto al que ella misma se había aferrado firmemente. El trato se cerró rápidamente y Teresa se marchó en silencio. Le había mencionado a Arturo el nombre de la ciudad o pueblo, pero él olvidó inmediatamente el nombre del lugar. Arturo nunca fue una persona pública y siempre evitó eventos llamativos. Decidió no llamar la atención en Cudillero. Primero tenía que establecerse, observar y luego ocuparse de asuntos importantes. Sin embargo, en los primeros días su adaptación planificada se vio interrumpida por una residente local. Apenas empezaba a amanecer cuando alguien llamó insistentemente a la puerta. El hombre miró su reloj. ¿Las 7 de la mañana? ¿Quién se le ocurre venir de visita tan temprano? Decidió que lo más sensato era no dar señales de que había alguien en la casa. Pero el desconocido visitante comenzó a golpear las ventanas para hacer su demanda más convincente. Este visitante acompañó sus acciones con palabras. Señor Moros, ábrame. Sé que está en casa. Maldiciendo en voz baja, el hombre se dirigió hacia la puerta principal. Apenas giró la cerradura, una dama de mediana edad irrumpió en la amplia habitación, que se asemejaba más al vestíbulo de un cine que a un simple recibidor. Ella miró descaradamente al nuevo propietario y luego se rió. Segramente Teresa no te avisó. Y aquí estoy yo, tonta, viniendo tan temprano. Por favor, discúlpame. La mujer se comportaba de manera muy despreocupada, lo que permitía hacer ciertas conclusiones. Disculpa por la pregunta indiscreta. ¿Vienes aquí con frecuencia? ¿Por qué es indiscreta? Es una pregunta normal. Yo le llevaba leche a Teresa cada dos días. Estaba tan pálida como una seta, me daba tanta pena. Y hoy, por inercia, vine sin pensar. ¿Y qué hago ahora con los productos? Arturo se frotó las manos anticipando una agradable degustación. Tráelos aquí. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame simplemente Ariel. La mujer sacó una botella llena hasta el cuello con un líquido blanco de una cesta de mimbre. Es saludable. Disfrútalo, salud. Arturo no esperó a que le invitaran de nuevo y de un solo trago bebió la mitad de la botella de leche. Ariel lo observaba satisfecha mientras ocurría el proceso y luego preguntó. Bueno, ¿qué tal? No se puede describir con palabras. Recordé inmediatamente mi infancia. Y la amable vecina, la abuela Erquilia, que también me traía leche por las mañanas. Gracias por el enorme placer. Y dime, ¿cuánto te debo? Ariel, con calma, acomodó su mercancía en la cesta y declaró en tono profesional. La primera degustación es gratuita, pero luego pagarás como Teresa, tres euros, a menos que cambies de opinión. No cambiaré de opinión. ¿Y por qué tan barato? Estás vendiendo un producto natural. Es parte de mi estrategia de marketing. Respondió con carisma esta mujer que cada minuto sorprendía más a Arturo. Ariel, ¿y qué es el marketing? La lechera hizo un gesto divertido con las manos. ¿De verdad no lo has oído? Es como se llama científicamente cuando tienes que engañar a alguien. Ahora el marketing está en todas partes. No puedes comprar nada bueno en la tienda. En fin, me he entretenido contigo. Otros clientes me esperan. Ariel descendió elegantemente por las escaleras, acariciando al gato que siempre sonreía al pasar cada escalón. Este gesto intrigó a Arturo, quien bajó rápidamente las escaleras. Ariel, ¿por qué hiciste eso? La mujer retrocedió asustada. ¿Hice algo mal? No, todo está bien. Acariciaste al gato. ¿Para qué? Ah, eso. Todos lo hacen cuando pasan por aquí. ¿Ves cómo brilla la cabeza del gato? Algunos dicen que debes acariciar a un gato para atraer dinero, y otros lo hacen para llamar a la suerte. ¿Y funciona? ¿Quién sabe? Pruébalo tú mismo, quizás tengas suerte. Arturo acarició al gato y sintió claramente el calor que emanaba de la escultura. Ariel, tal vez puedas decirme dónde encontrar a una mujer decente en quien confiar las tareas del hogar. ¿Eso no es problema aquí? Si fuera más joven, estaría encantada de contratarme como asistente para un caballero como tú. Pero, lamentablemente, Ariel ya no puede asumir esa carga, pero puedo recomendarte a Valentina. Será perfecta para ti, chica. Ariel guiñó un ojo de manera sugestiva y se fue con paso elegante, pero no fue la única visita. Cerca del mediodía, llegó un oficial de policía local. Estimado señor Moros, no malinterprete mi iniciativa personal, pero como oficial de policía local, debo estar al tanto de todos los acontecimientos que ocurren en el territorio que se me ha confiado. Sí, por supuesto. Pasa a la casa. El agente de la ley rechazó la invitación, pero con una expresión severa preguntó. ¿En qué tienes pensado ocuparte? Arturo entendió que esa era precisamente la principal razón de la visita del oficial. En realidad, solía trabajar en la industria de ti, ya sabes, computadoras y software. El oficial de policía respondió ofendido. No hace falta que te esfuerces. No somos un pueblo atrasado y estamos al tanto de esas tecnologías, pero igualmente intenta conseguir un trabajo. El ocio no es bienvenido en nuestra ciudad. Ya lo he entendido. Gracias. Gracias. Pasa a visitar. Arturo observó desde la ventana como el policía también tocó al gato de hierro relajado y desmadejado. Vaya, vaya. Aquí el negocio se presenta por sí solo. Solo tienes que poner una pequeña cerca y colocar a alguien con un terminal de pago. Incluso al policía le gustaría ser feliz. ¿Qué ciudad tan maravillosa es Cudiliero? Después de dos semanas, Arturo sentía como si hubiera vivido en esta acogedora ciudad durante al menos 10 años. Los problemas pasados comenzaron a olvidarse gradualmente y decidió que era hora de centrarse en el trabajo. Fue recibido cordialmente en el ayuntamiento, pero el hombre sabía que detrás de esa amabilidad aparente se escondía una mezcla de diferentes sentimientos. Cuando le contó al vicealcalde sobre sus planes, ella intentó ocultar su turbación. Es un asunto muy serio. No puedo asumir esa responsabilidad. ¿Y quién decide entonces? La funcionaria suspiró. El alcalde. Pensé que aquí, como en otras ciudades del país, había luz verde para los emprendedores. La mujer miró hacia la puerta y dijo en voz alta. Si el semáforo siempre estuviera en verde, habría un atasco en las carreteras. Solo otorgamos licencias a los lugareños y no a todos. Y tú no eres de aquí. ¿Y qué cambia eso? ¿Puedo preguntar cuál es el problema? La mujer, como si estuviera interpretando para la audiencia, comenzó a explicar. En primer lugar, debemos evaluar tu proyecto empresarial. En segundo lugar, el presupuesto de la ciudad no es ilimitado. Arturo no pudo contenerse y cortó bruscamente a la dama. ¿Qué tiene que ver tu presupuesto? Personas como tú le quitan la iniciativa a la gente. Hay un montón de burócratas por todas partes. La dama abrió los ojos y se quedó sin palabras, pero Arturo ya no podía detenerse. Apúnteme para una cita con el alcalde. Espero que si no me entiende, al menos me escuche. La funcionaria seguía mirando con los ojos bien abiertos, pero esta vez no al visitante descarado, sino a un punto detrás de él. Arturo se dio la vuelta y la estricta dama dijo. Señor Franco, aquí hay una persona que quiere concertar una cita con usted. Pero en mi agenda está todo planificado para el próximo mes. El alcalde extendió la mano hacia Arturo. Señor Franco, ¿es usted el que se instaló en la casa de los gatos? Sí, señor Moros. El alcalde de la ciudad abrió las puertas de su despacho. Encantado de conocerlo. Y me complace que jóvenes emprendedores como usted elijan mudarse a Cudillero de forma permanente. Arturo se dio cuenta de que mientras se adaptaba, todas las estructuras necesarias estaban trabajando de cerca en su persona. El señor Franco no ocultaba eso. Nuestra vida es un poco diferente a la de la gran ciudad. Así que acostúmbrese y no se ofenda por las investigaciones que hemos realizado sobre usted, señor Moros. Después de todo, tengo la obligación de saber cómo vive esta ciudad y qué piensa cada uno. Pero si es así, entonces creo que no vale la pena perder tiempo con formalidades. El señor Franco se desconcertó por un momento. Joven, es peligroso exponerse así. Tenga cuidado. Arturo entendió que el alcalde de la pequeña ciudad no estaba acostumbrado a tal audacia y, aparentemente, no le gustaba la insistencia del nuevo residente de la ciudad. Pero escuchó atentamente al visitante. Su plan tiene un germen de racionalidad, pero, para ser honesto, tengo algunas dudas sobre su éxito. Comprenda, Cudillero es como un gran pueblo. No estoy seguro de que haya demanda por sus servicios aquí. Pero, ¿hay jóvenes en este lugar? El alcalde se animó de inmediato. Sí, los hay. Tenemos dos escuelas y una guardería. Además, el centro juvenil estará listo el próximo año. Bueno, ahí lo tienes. Y tú dices que es una causa perdida. Hoy en día, los niños dominan los dispositivos más rápido de lo que aprenden a hablar. ¿Has señalado algo correcto? Yo mismo tengo dos nietos. Pueden pasarse todo el día presionando botones con los dedos. Escucha, Arturo, ¿qué tal si, junto con tu negocio, también impartes cursos de alfabetización informática? Señor Franco, eso está incluido en el plan de estudios escolar. Vaya, no lo sabía. En el rostro tenso del funcionario era fácil adivinar que debajo de su brillante calvicie se estaba llevando a cabo una tormenta cerebral. Arturo decidió no interrumpir este proceso y pacientemente esperó el veredicto del alcalde. Finalmente, éste expresó un pensamiento productivo. Escucha, Arturo. Podríamos organizar cursos para personas mayores y discapacitadas. Es una idea totalmente factible. Lo pensaré. Perfecto. Podemos establecer el proceso de enseñanza de manera voluntaria, por así decirlo. Arturo comprendió de inmediato hacia donde se inclinaba el alcalde, pero no tenía opción. Y el señor Franco continuó en la misma línea. Así es como lo hacemos aquí. Es una buena tradición ayudar a los necesitados y a los débiles. Cada organización en nuestro cudiliero está vinculada a una escuela o internado. Espero que también te involucres en esta noble iniciativa. Sin duda. La ciudad puede contar conmigo. Al final de la audiencia, el alcalde irradiaba su felicidad y su alegría era comprensible. En las condiciones actuales, no es fácil encontrar dinero extra. Por lo tanto, a veces al alcalde le toca abordar a posibles patrocinadores. Como predijo el alcalde, el nuevo emprendimiento casi nació muerto. Por lo tanto, Arturo tuvo que tomar medidas urgentes para atraer audiencia. La propaganda no fue suficiente, y el empresario utilizó su último recurso, capital. Utilizando viejas conexiones, trajo una gran cantidad de productos baratos pero diversos. Y la gente comenzó a acudir a la nueva tienda cerca de la casa de los gatos. Por casualidad, había un local vacío cerca de su casa. Arturo encargó un letrero en el que se representaba un gato idéntico al que estaba en las escaleras de su casa. Esta similitud causó una inmensa emoción entre los habitantes de Cudillero. Después de medio año, el empresario alcanzó un balance positivo. Se acomodó bastante bien y se estableció su vida. Elvira, a quien Ariel le sugirió contratar, cumplía diligentemente con sus responsabilidades y él le pagaba bien. Antes de su primer año nuevo en Cudillero, ocurrió otro evento que dio un poco de variedad a su aburrida vida. Arturo se encargaba de la mayor parte del trabajo por sí mismo. No es que no confiara en los empleados contratados, sino que temía perderse en algún detalle, así que siempre regresaba a casa tarde. En esa noche de diciembre, se sorprendió al descubrir que las luces de su casa estaban encendidas. Curioso, ¿quién estará a cargo allí? Probablemente Elvira decidió decorar mi hogar para año nuevo. Pero en lugar de la empleada doméstica, encontró a Remira, la misma chica que, por su amabilidad, lo convirtió en propietario de esa mansión. La visita ni siquiera se inmutó. Señor Moros, ¿no se va a enfadar mucho? Debo admitir que estoy sorprendido, más bien en estado de shock. Realmente sabes cómo sorprender, Remira Sánchez. Sí, vine por un rato. Los árboles de Navidad estaban baratos. Compré dos. El hombre notó el segundo árbol en la esquina. Me parece que te dejaste el árbol de peor calidad para ti. Era igual que el otro, pero lo animamos un poco. ¿Y de dónde vienen los adornos? Señor Moros, olvidó que conocemos a Teresa. Por lo tanto, sé dónde están las cosas. Bueno, Remira, no dejo de sorprenderme con las costumbres de este pueblo. Todos saben de todo, pero nadie dice nada. Tú, por ejemplo, te mueves con soltura en este espacio cerrado, mientras que yo llevo medio año viviendo aquí y ni siquiera sospechaba que había adornos navideños. La chica se dirigió hacia la salida. Perdón por irrumpir sin preguntar. Quería hacer algo agradable para ti. Sorprenderte. Y lo lograste. Al menos podrías haber llamado, advertirme. ¿Y si no estuviera solo? En los ojos de la chica brillaban lágrimas como diamantes. Lo siento de nuevo. Arturo vio por la ventana como la chica tropezaba y casi se caía de las escaleras. Solo entonces notó un árbol solitario en la esquina. ¡Qué tonto soy! Lastimé a alguien. Agarró el árbol bajo el brazo y salió corriendo a la calle con él. Pero Remira ya no estaba a la vista y no conocía su dirección. Mientras se quedaba dormido, recordó al alegre taxista que le había dado su tarjeta. Mañana, temprano por la mañana, le llamaré y averiguaré dónde vive Remira Sánchez. La chica me ayudó tanto y prácticamente la eché a la calle. ¿Por qué me volví tan malvado? Con ese pensamiento triste, se quedó dormido y por la mañana se olvidó de llamar al taxista porque lo invitaron a la administración. La funcionaria, ya familiar de su primera visita, lo miró con desprecio y dijo. Pase, hay una reunión. Supongo que sería mejor que viniera más tarde. Le dije claramente, pase y ya. La dama claramente estaba de mal humor, pero como estaba prohibido ser grosero con los visitantes, decidió corregir un poco su descuido. El alcalde ha invitado intencionalmente a todos los empresarios a la reunión. ¿A quién es? La funcionaria golpeó la carpeta en el escritorio. A los empresarios. ¿Qué necesitan que les explique? Entenderán por sí mismos. Tratando de pasar desapercibido, Arturo se coló en la oficina del jefe. El señor Franco estaba sentado al frente de una larga mesa con sillas dispuestas en dos filas. Todos los invitados estaban sentados con expresiones preocupadas. El alcalde lo notó. Acomódese, señor Moros, y pasemos directamente al asunto. El alcalde tosió y para asegurarse, se humedeció la garganta con un sorbo de agua. Señores y camaradas, se acerca el año nuevo. Esta es la festividad favorita de los niños y no tenemos el derecho moral de permanecer indiferentes ante la desgracia ajena. Desafortunadamente, a pesar de la vida próspera que llevamos, todavía hay muchos niños que no conocen el amor de sus padres. Pero en esta brillante festividad, cada uno de nosotros puede brindar un poco de su calor. Con ese fin, llevamos a cabo cada año la campaña Nuestros Niños. Ahora mismo, vamos a distribuir de manera cuidadosa quien irá a donde con los regalos. Arturo y otros tres empresarios fueron seleccionados por sorteo para visitar un internado para niños con retraso en el desarrollo del habla. El camino sería largo, por lo que acordaron salir con anticipación. El más mayor del grupo, con experiencia, dijo. En invierno, el camino es difícil y no podemos llegar tarde. Saben, soy un hombre y cada vez que visito este tipo de institución, me conmuevo hasta las lágrimas. Mi corazón se parte de dolor por estos niños. Involuntariamente, Arturo recordó su infancia y agradeció en su mente a su abuela y abuelo, quienes le dieron todo su calor y amor. En ese momento, comprendió lo afortunado que había sido con su familia. Arturo ya había participado en eventos benéficos antes, pero nunca había tenido que visitar una institución de este tipo. Durante todo el camino, estuvo preocupado sin saber qué le esperaba. Pero todas sus preocupaciones se disiparon tan pronto como entraron al vestíbulo decorado festivamente del internado. Niños de diferentes edades, disfrazados, recibieron a los invitados en la entrada y luego se llevó a cabo una representación teatral navideña. Arturo preguntó al mayor del grupo. No puedo creer que estos niños tengan problemas de habla. Recitan poemas y cantan canciones tan animadamente. Yo tampoco lo creía la primera vez, pero todo esto es el resultado del trabajo de todo un equipo de maestros. Estar dentro de estas paredes te hace entender que el amor crea milagros increíbles. Los niños conocían claramente el orden de los eventos y, después de la presentación, se formaron en un corro alrededor del árbol de Navidad, esperando los regalos. La maestra, disfrazada de Papá Noel, presentó una vez más a los invitados. Pronto, todos los regalos fueron entregados a los niños, excepto uno que esperaba solitario en el fondo de una gran caja, envuelto en un brillante papel de regalo. Olvidando la precaución, Papá Noel dio un codazo a María Domínguez. Se nos olvidó Filomena. Este es su regalo. Tenemos una niña en el aislamiento que se enfermó justo antes de las festividades. Probablemente esté llorando, pobrecita. Papá Noel se bajó la barba postiza. Me da vergüenza preguntarles, pero ¿alguien podría visitar a la niña para entregarle el regalo? Arturo se ofreció voluntario para cumplir con esa misión y se dirigió al aislamiento junto a María Domínguez. A través de la puerta de cristal, vio a una niña pequeña que dibujaba algo con entusiasmo en un cuaderno común. María Domínguez susurró. Ella casi no habla, aunque entiende todo. Los médicos dijeron que Filomena tiene dificultades debido a un estrés severo o un trauma psicológico. Incluso su verdadero nombre es desconocido. Nos la trajeron hace aproximadamente un año y antes estaba en un hogar infantil. Dicen que algunas personas amables la encontraron en la estación de tren. La niña estaba desnutrida y se asustaba con cada sonido. Aún a veces se asusta. Por eso, hablen con ella suavemente. Cuando entraron, la niña arrugó su dibujo y lo metió debajo de la almohada. María Domínguez se sentó a su lado. Filomena, mira qué regalo te trajo el amable Papá Noel. La niña miró a Arturo con una expresión de interrogante. Él sonrió y le entregó el paquete. Aquí, toma, puedes ver qué hay dentro. La niña comenzó a desenvolver cuidadosamente el paquete, que contenía un grueso álbum de dibujo y un conjunto de lápices de colores. Su rostro delgado se iluminó de felicidad. El hombre miraba a la niña e intentaba recordar a quien le recordaba tanto. Mientras tanto, María Domínguez le mostraba los lápices a la niña. Mira, qué colores brillantes. ¿Qué quieres dibujar? La niña pronunció claramente. El verano y las flores. Muy bien, eres una niña muy inteligente. Arturo también decidió hacerle una pregunta a la joven artista. Filomena, ¿qué estabas dibujando? Señaló hacia la almohada, y la niña tímidamente le entregó un papel arrugado. Es una casa, no hay nada más. Filomena observaba cómo él alisaba cuidadosamente el papel. Arturo esperaba ver cualquier cosa, pero no esa casa. Se quedó atónito por la sorpresa. Y María Domínguez murmuró con miedo. ¿Qué te pasa? No tienes color en la cara. Esto no puede ser. Cariño, ¿dónde has visto una casa así? La niña sonrió y encogió sus delgados hombros. No sé, en un sueño. La maestra se preocupó y le hizo un gesto para que se fueran. Cuando estuvieron en el pasillo, ella se le abalanzó. Les advertí que no deben molestar a la niña. Ella apenas está comenzando a acostumbrarse y ustedes le hacen preguntas. ¿Y qué hay de extraño en un dibujo infantil? ¿Por qué te perturbó tanto? Él desplegó nuevamente el papel. Mira, aquí está la casa y aquí está la escalera. ¿Y qué hay de extraordinario en eso? Filomena dibuja muy bien para su edad. Eso es lo que a todos nos sorprende y tú te preocupas por una casa. Es solo producto de la imaginación infantil. Arturo estaba muy preocupado y los pensamientos pasaban por su mente a toda velocidad, compitiendo por transmitir información. Tartamudeando, comenzó a explicar. Esta casa existe y yo vivo en ella, ¿entiendes? ¿Ves esos gatos junto a la escalera? Ni el artista más talentoso podría inventar una historia como esa y mucho menos un niño pequeño. ¿Estás diciendo qué? No lo afirmo, pero hay una gran posibilidad de que este dibujo nos ayude a encontrar a los padres de la niña. Tal vez ella simplemente estuvo de visita o vio una foto de esta casa. Hay muchas posibilidades, por eso no podemos afirmar nada en este momento. ¿Y dónde se encuentra esta notable casa? En Cudillero. ¿Pero eso está casi a 200 kilómetros de aquí? Exactamente, eso es lo que me sorprende. ¿Qué planeas hacer? ¿Denunciarlo a la policía? No, intentaré desenredar este ovillo por mi cuenta. Es posible que esté equivocado y que ella no sea la niña de la que estoy pensando. Cuando todo se aclare, por favor, llámenos. Sin duda llamaré. Es posible que vuelva a visitarlos pronto. Arturo regresó a casa tarde y, como dicen, con sentimientos desordenados. El viaje al internado y especialmente ese extraño dibujo lo desconcertaron por completo. Salió al porche y bajó por los escalones helados. El gato principal lo miraba misteriosamente. Arturo acarició su cabeza. Amigo, ¿por qué estás en silencio? Tú lo sabes todo y podrías aclarar la situación. Pero en lugar del gato, una mujer que pasaba por la casa respondió. Embriáguense hasta perder la razón y luego hablen con las esculturas. ¿Y para qué necesitan esas figuras de hierro? Unos las frotan en la cabeza, otros vierten su alma en ellas, todos están locos. Arturo se divirtió con el discurso indignado de la mujer desconocida, pero decidió no discutir con ella. Lo que realmente le preocupaba era el destino de la niña que le entregó su dibujo. Se apresuró a regresar a casa porque el frío ya había calado hasta los huesos. Su mirada se encontró con el árbol de Navidad marchito que seguía en la esquina. ¿Qué debo hacer contigo? ¿Cómo devolverte a tu dueña? Por un momento, el hombre se quedó inmóvil en medio de la espaciosa habitación. Algo extraño está sucediendo conmigo hoy. Primero hablé con el gato y ahora estoy sincerándome con el árbol de Navidad. ¿Será que todos los residentes de esta casa están perdiendo la razón? El reloj marcaba la medianoche. Necesito dormir bien y luego decidir qué hacer a continuación. En sus sueños, veía bestias desconocidas. Se reían de él y amenazaban con desmantelar su casa ladrillo por ladrillo. Arturo se esforzaba por ahuyentar a los monstruos, pero solo parecían multiplicarse. Despertó con un fuerte dolor de garganta y una fuerte jaqueca. Es el precio de mi descuido. No debería pasear sin abrigo en el frío. A partir de ahora, antes de hablar con el gato, me pondré una chaqueta cálida. Con dificultad, llegó a la puerta cuando Ariel trajo la leche. La mujer lo miró y supo de inmediato que estaba enfermo. ¿Dónde encontraste tiempo para enfermarte? Ve directo a la cama. Y yo te calentaré la leche, como si con un toque de mano te quitará el resfriado. Mientras Elvira no está, cuido de ti. ¿Te importa? De ninguna manera, Ariel. Con una mujer como tú, uno puede aventurarse en el fuego y en el agua sin preocupaciones. ¿En qué estás pensando, amigo mío? Ariel lo miró con cuidado maternal y él se sintió aliviado de inmediato. Dígame, ¿conocía bien a la familia que vivía aquí antes que yo? No, solo un poco. Empecé a llevarle leche a Teresa cuando ella quedó completamente sola. ¿Y no tiene absolutamente ningún pariente? Tiene una tía, pero no sé dónde vive. Teresa contaba que esa pariente suya es distante y muy religiosa. A veces lleva la contabilidad de la iglesia, otras veces trabaja en una panadería. Ahora los negocios están en todas partes. Ya ves, los monjes venden miel en las ferias y venden productos de repostería para la cuaresma. ¿Eso es malo? Eso es lo que digo yo, que está bien y es beneficioso para la gente. También recuerdo que Teresa hablaba de su tía como si hubiera perdido a su esposo y a sus dos hijos de una vez. No recuerdo exactamente lo que pasó según sus relatos, pero sí recuerdo que quedó viuda y desafortunada en un solo día. Ariel miró el reloj y exclamó. ¿Qué carácter tan inquieto tengo? Me he vuelto a entretener y la gente está esperando la leche fresca, no aguantarán más. Después de tomar la leche caliente, Arturo realmente se sintió mucho mejor y volvió a dormir. La enfermedad no cedía y Arturo comprendió que le esperaba un año nuevo solitario. Marcó el número del señor Ocasio varias veces, quien conocía al padre de Remira, pero le respondieron que ese número no existía. La misma respuesta obtuvo al marcar el número antiguo de la chica. La sensación de impotencia lo irritaba y el hombre se agitaba de un lado a otro. No, al final no es bueno vivir solo. ¿Y para qué quiero esta enorme casa y todas estas esculturas de metal? ¿Cómo deseo desenredar este lío? Si supiera por dónde empezar. En medio de uno de esos ataques de histeria, sonó el timbre. Arturo, emocionado, corrió hacia la puerta. Alguien se acordó de mi existencia. En el umbral estaba Remira. Disculpe que lo moleste, pero olvidé el árbol de Navidad. Como se apresuró a irse y se olvidó del atributo principal de la festividad. Pero al menos estos dos días no fueron tan aburridos para mí. La joven lo miró atentamente. ¿Te has enfermado? Imagínate, mi sistema inmunológico me ha fallado. Incluso el gato mágico no me ha ayudado. El hombre tosió y la chica, con compasión, preguntó. ¿Quieres que te preparo un té? Si no es molestia, estaré muy agradecido por tu atención. Sabes, Remira Sánchez, te estuve buscando, pero lamentablemente, incluso en un pueblo tan pequeño como Cudillero, al que, por cierto, llegué por tu culpa, es difícil encontrar a alguien. Creo que ese problema está resuelto. Vine yo misma y estoy lista para escucharte atentamente. Bien, entonces, ¿qué opinas de este dibujo infantil? El hombre desplegó sobre la mesa el dibujo que le regaló la niña Filomena. Remira, sin apartar la mirada, observó el dibujo y luego a Arturo. ¿De dónde lo obtuviste? Ayer visité un internado especializado en compañía de los patrocinadores. Allí hay niños con problemas de habla. Y una de las estudiantes, llamada Filomena, me regaló su obra de arte. Pero eso no puede ser. Por supuesto, no conozco todos los detalles de la historia de esta casa, pero también me parece que hay inconsistencias, que los hechos no concuerdan en muchos lugares. ¿Cómo se llamaba la hija de Teresa? Sofía. Pero cuando desapareció, tenía alrededor de tres años y medio. No éramos especialmente cercanos con Teresa, solo nos encontrábamos de vez en cuando. Ella siempre estaba apegada a su esposo. ¿Y eso es todo? ¿Puedes recordar algún otro detalle? Ay, no lo sé. Tuve problemas de memoria en la escuela, no puedo recordar todo sobre mí misma. Y aquí estoy con un completo desconocido. Quizás sabes dónde vive su tía. Ella se fue a vivir con ella. Me dijo que iba a hacerse monja. Ay, ella no estaba bien después de esos eventos. Cuando la niña desapareció, todavía había esperanza de que fuera un accidente. Pero casi dos meses de búsqueda no dieron resultados, y luego su esposo también falleció. ¿Puede alguien soportar tal dolor, y encima, estar solo? Y la gente en nuestro pueblo adora propagar cualquier noticia, así que comenzaron los rumores sobre Teresa, diciendo que se volvió loca. Remira se quedó inmóvil, luego de repente saltó en su lugar. Claro, locura, lo recuerdo. Hay un hombre aquí, él trabajó con Pedro, el esposo de Teresa, durante un tiempo. Reparaban techos juntos, tal vez él pueda darte información útil. Arturo comenzó a prepararse para salir y Remira se sorprendió. ¿A dónde vas? No puedes irte. Yo misma puedo ir y descubrir todo. El hombre se envolvió el cuello con una bufanda de lana. Perdona, querida señorita, pero no puedo confiar en tu memoria. Por lo tanto, tendré que interrogar personalmente al testigo. Y no olvides llevarte tu árbol de Navidad, aunque me parece que se quedará aquí para siempre. La chica se desconcertó. Es incómodo llevar un árbol de Navidad. ¿Qué pensarán las personas? La gente pensará que es una celebración. Oh, Remira, qué desorganizada eres. Seguramente no te habría contratado como mi asistente. Y no estoy pidiendo serlo. Remira, sé honesta, ¿has tenido fracasos en tu nuevo trabajo? La chica abrió los ojos con asombro. ¿Cómo lo sabes? Intuición. Por tu amabilidad, me establecí en esta maravillosa casa y estos ídolos de hierro me indican lo que me espera. S.R. Moros, puedes contar esas historias a cualquiera, excepto a mí. Entendido, Remira Sánchez. Escucha, hablemos sin formalidades. Debemos ser más simples entre camaradas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuvieron que atravesar toda la ciudad para llegar a su destino. En lugar del maestro de techo, fueron recibidos por su esposa. Pasen, él estará disponible en un momento. Está ocupado en el baño. Si no es indiscreción, ¿en qué asunto vienen? Arturo, en calidad de mayor, preguntó a la dueña de casa. Se dice que su esposo trabajó con Pedro. ¿Te refieres al Pedro que forjaba cosas de hierro? ¿A quién más podría referirme? En la puerta apareció un anciano alto pero muy delgado. Mi esposa es muy entrometida, siempre quiere meter su nariz en todo. Seguramente te dirá algo. No la escuches, yo te daré el informe, porque estaba muy cerca del señor Velasco. Y su apellido va muy bien con la situación, como dicen ahora. La esposa resopló y desapareció en otra habitación. Bueno, ¿qué te interesa tanto? Por cierto, me llamo señor Saavedra. Arturo extendió la mano. Arturo. Compré la casa en la que vivía el señor Velasco. El dueño se sentó en una silla. He oído hablar de eso. ¿Todavía no has entendido que en Cudillero nada permanece desconocido por más de una hora? Los invitados intercambiaron miradas y sonrieron. El asunto es que nos gustaría saber más sobre Teresa, sobre Pedro y, sobre todo, sobre su hija. ¿Y para qué quieren eso? El dueño frunció el seño. Es un asunto complicado y antiguo. Teresa se fue, Pedro ya no está. ¿Por qué revolver el pasado? Remira no pudo contenerse. Sospechamos que su hija está viva. Pero no recuerdo nada que pueda confirmar o negar eso. El señor Saavedra miró a Arturo, ¿es verdad? Sí, pero por supuesto, quiero encontrar alguna evidencia. Entiendes, para no molestar a Teresa sin motivo. Ahí tienes razón. Ella ya ha sufrido mucho y se fue a un pueblo a unos 100 kilómetros de aquí. Tiene una tía que sirve en un monasterio. Escuché que Teresa quiere quedarse allí. La siento mucho y a todos ellos también. Tenían una buena y sólida familia. A menudo iba a visitarlos, simplemente entraba de visita o Pedro me invitaba a almorzar. La niña se parecía mucho a Teresa, aunque era pequeña, se notaba de inmediato. ¿Y cómo amaba Pedro a su familia? No se puede describir. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. Y luego, esa habilidad de Pedro despertó el interés de algún tipo de hombre de la capital. El tipo parecía un funcionario o un empresario. En resumen, un tipo desagradable de estos tiempos. Se interesó por la casa. ¿Y cómo no hacerlo? Pedro le había puesto el alma y cuánto trabajo. Bueno, él le dijo prácticamente en tono de orden, vende. Por supuesto, Pedro no había construido esa casa para venderla. Pero ese tipo seguía insistiendo, venía a visitarlo. En resumen, tuvieron una gran pelea. Y ese chico de Madrid le amenazó con algo. Pedro estaba preocupado. Pero luego todo pareció calmarse, pasaron seis meses sin problemas y esa persona no volvió a aparecer. Arturo miró a Remira. Ella estaba sentada, escuchando, incluso abrió ligeramente la boca. Él mismo se sentía como si estuviera en otro mundo. Dígame, señor Saavedra, ¿Teresa sabía que querían comprar la casa? No creo que lo supiera. Pedro no era muy hablador y protegía a sus hijas de todo. Una de las niñas desapareció, y de inmediato pensé en ese hombre. Quería hablar con Pedro para que fuera a la policía, pero no tuve tiempo. Se estrelló, perdió el control, el señor Saavedra miró a Arturo. ¿Tonterías todo esto? Pedro manejaba el coche mejor que caminar. No pudo haber sido. A menos que se haya quedado dormido. Pero piénsalo tú mismo. Si iba por el asunto de su hija, ¿podría quedarse dormido? No pudo. Hay algo extraño aquí. No puedo entender una cosa. Si ese hombre quería tanto esa casa, ¿por qué no la compró cuando Teresa la puso a la venta? Y eso no puedo decirte, querido. Pero creo que a ese miserable podrían haberlo matado por algo más. Arturo se levantó. ¿No recuerda si la hija de Pedro y Teresa tenía alguna marca especial? Usted solía ir a su casa. Quizás notó alguna señal o lunar. El hombre hizo un gesto con la mano. No creo que a los tres años una niña tenga marcas. Aunque yo mismo no la vi, pero recuerdo que tenía tres años, Pedro estaba muy preocupado. Dijo que la niña se había quemado con una plancha caliente. En ese momento, incluso discutió con Teresa porque no cuidó bien de la niña. No sé dónde exactamente ocurrió. Pero recuerdo que fuimos al hospital por eso. Muchas gracias. El dueño se levantó. De nada. Si es por el caso, entonces no me importa ayudar. Arturo sentía que cada vez le costaba más mover las piernas. Remira lo miró con preocupación. Ya te dije que yo misma puedo ir. ¿Por qué eres así? Apóyate en mí. Arturo se rió. Vaya, lo que me faltaba. ¿Acaso no puedo llegar a casa por mi cuenta? Logró llegar a casa, incluso pudo cambiarse y se metió inmediatamente bajo las mantas. Y de inmediato empezó a sentir escalofríos. Remira también se quitó el abrigo. Bueno, ahora te curaremos. Arturo asomó la nariz por debajo de las mantas. ¿Ahora estás hablando oficialmente conmigo de nuevo? Remira hizo un gesto con la mano. Oh, con esa apariencia tuya, se me olvidó por completo. Te curaré. Ella desapareció en la cocina mientras Arturo intentaba analizarlo todo. Parecía que todo iba bien, excepto por una cosa. ¿Por qué ese hombre no compró la casa? Necesitaba pensar en eso más tarde, no podía hacerlo ahora. Sus pensamientos se confundieron y luego empeoraron por completo. Vagamente vio cómo Remira le colocaba el termómetro, luego le daba medicinas, leche, miel en la boca. Se despertó tan pronto como el primer rayo de luz entró en la habitación. Su cuerpo le dolía, pero se sentía bastante bien. Arturo salió silenciosamente de debajo de las mantas y fue a la cocina. Preparó café y, llevándolo en una bandeja, regresó a la habitación. Remira se sentó bruscamente. Oh, ¿por qué te levantaste? Remira se acercó, le quitó la bandeja y lo hizo sentar. Tomaron café y conversaron. ¿Qué debemos hacer ahora? Necesitamos ir allí de nuevo, hablar con los maestros y lo más importante, ver la pierna de la niña. Tal vez Teresa, ella definitivamente la reconocerá a su hija. ¿Y si no es ella? ¿Te imaginas? Primero le daremos esperanza a Teresa y luego la decepcionaremos de nuevo. Sí, tienes razón. Hagamos esto. Descansaré un día más y luego iré. Iré contigo. Arturo sonrió. Honestamente, no esperaba otras palabras. Al día siguiente se sentía bastante bien. Ya no podía prescindir de un automóvil y Arturo decidió comprarse uno, especialmente porque ahora tenía que conducir mucho. Casi de inmediato encontró una opción muy decente y, sin regatear, compró el coche. Por la mañana, Remira tocó su puerta. ¿No es tu coche el que está en la puerta? Es mío. ¿No te gusta? De ninguna manera. Al contrario. Y Remira parpadeó los ojos como lo hizo aquel día en el café. Arturo dijo. Oye, durante dos días fuiste una persona normal y ahora otra vez. Remira lo miró primero con enfado, pero luego se rió. Bueno, perdona. Es un hábito. Tengo que pensar en mi propio futuro. Se rieron y salieron de la casa. La mujer que lo acompañó a la habitación de Filomena, o mejor dicho, al aislamiento, se sorprendió mucho. ¿Ha pasado algo? Usted estuvo aquí hace unos días. Sí y no. Nos gustaría hablar con usted. ¿De qué? ¿De quién? De Filomena. ¿Qué les interesa tanto de esta niña? Los miró como a estudiantes que se habían portado mal. Arturo tomó suavemente su brazo. Escúchame, vamos a tu oficina y allí hablaremos de todo. Queremos que haya más felicidad en año nuevo. Está bien. Pasen. Se sentaron en el sofá y la mujer, que se presentó como la señora Palma, se sentó detrás del escritorio. Los escucho atentamente. Sucede que Filomena, tal vez, no sea Filomena, sino Sofía. Muy interesante. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Arturo suspiró. Permíteme contar todo desde el principio, y luego decidirás si estamos en lo correcto o no. La narración duró más de media hora, pero la señora Palma escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando. Entonces, dices que hay una cicatriz en la pierna. Permíteme asegurarte que no es ella. Filomena no tiene ninguna marca en las piernas, absolutamente ninguna señal de quemadura. El señor Moro se desconcertó. Estaba 99.9% seguro de que habían calculado y planeado todo correctamente, y ahora resultaba que todo era diferente. Bueno, ¿y no podría ser que la cicatriz fuera pequeña y simplemente se haya curado? En los niños, todo sana rápidamente. No. Si dices que incluso tuvieron que llevarla al hospital, entonces, por supuesto, no. ¿Y ahora qué debemos hacer? El dibujo de la casa despertó asociaciones en la niña. No puedes negarlo. La señora Palma golpeó los dedos sobre la mesa y luego levantó los ojos hacia ellos. ¿La persona que les contó todo esto no podría haberse equivocado? El punto es que Filomena realmente tiene una cicatriz. Pero está en su brazo, no en su pierna. Arturo se desconcertó y Remira incluso se levantó de un salto. Claro que podría. En primer lugar, no tiene ni de cerca 18 años, y en segundo lugar, no fue ayer. Es una persona mayor, obviamente tiene problemas de memoria, o tal vez simplemente no escuchó lo que realmente había allí. La señora Palma se levantó. Supongamos que todo es exactamente como dicen. Pero creo que es demasiado pronto para decirle algo a la niña. Debemos hacer una confrontación cara a cara. Entiendo que ni usted ni la madre quieren ser molestadas. Arturo se agarró la cabeza con las manos. Ahora ni siquiera sé qué hacer. Iré a buscar a Teresa y la traeré aquí. Primero les contaremos todo y luego la traeremos. Tenemos que hacerlo antes de Año Nuevo, sin falta. Pero Año Nuevo es mañana. Y hoy no es por la mañana. Tengo tiempo. Simplemente tengo que hacerlo. Remira se levantó. Voy contigo. Vámonos. Salieron corriendo de la oficina, pero la señora Palma los alcanzó en la salida. Toma mi número de teléfono personal. Si Teresa dice que su hija tiene una cicatriz en el brazo izquierdo, llámame de inmediato. De acuerdo. Gracias. Arturo sonrió y detén las manecillas del reloj. La señora Palma sonrió. Buena suerte. Arturo saltó al auto y encendió el navegador. Mientras salgo de aquí, tú busca en el navegador hacia donde tenemos que ir. Remira agarró el navegador en silencio y luego miró a Arturo con ojos admirados. Él notó esa mirada, pero prefirió hacer como si no viera nada. Sinceramente, ni él mismo entendía por qué Remira era una chica tan encantadora y él había estado solo durante tanto tiempo. Para la tarde, llegaron al lugar. El monasterio estaba rodeado por una alta cerca. Ni Arturo ni Remira sabían si Teresa estaba allí o si todavía vivía con su tía, y mucho menos sabían dónde vivía esa tía. Esto parece más un pueblo que una ciudad, pero sigue siendo bastante grande. Estaban parados confundidos junto al coche. No había alma en la calle, solo se oían ladridos de perros en algún lugar. Hace frío. Sí, el frío aprieta. ¿Qué vamos a hacer? No sé, creo que debemos llamar. ¿En medio de la noche? ¿Y qué? Están allí precisamente para ayudar a quienes están en apuros. Arturo se acercó a la puerta. Había un timbre moderno. ¿Quién está ahí? Desde detrás de la puerta se escuchó una voz profunda. Hola, necesitamos su ayuda. Estamos buscando a una persona. La misma voz respondió de manera descontenta. ¿Quién busca a alguien en medio de la noche? En ese momento, Remira intervino. Entienda, no tenemos tiempo. Hay un niño allí, ¿entiende? Año nuevo está cerca y el niño está sin su madre. Las puertas se abrieron. Frente a ellos se encontraba un hombre robusto, aunque de edad avanzada, con barba. ¿Qué están haciendo tanto ruido? Todos deberían estar durmiendo por la noche. Arturo se alegró. Hablar a través de la puerta era lo mismo que hablar con una pared. Buenos días. Por favor, ¿pueden indicarnos cómo encontrar a Teresa? El anciano frunció las cejas peludas. ¿Qué Teresa? Ella tiene una tía aquí, pero no vive aquí, solo viene de vez en cuando. Aunque no estoy seguro. ¿Qué extraños son ustedes? Están buscando a alguien a quien ni siquiera conocen. Somos personas normales. Simplemente no tenemos tiempo. Remira incluso pateó con el pie. ¿Nunca han esperado milagros en año nuevo? El hombre bajó la cabeza, guardó silencio por un tiempo y luego los miró. Esperé, por supuesto, esperé mucho, pero no se hizo realidad. Mi hija murió una hora antes de año nuevo. Remira miró impotente a Arturo y luego se volvió hacia el anciano. Sentimos mucho lo que le pasó, de verdad. Pero hay una niña pequeña en un hogar infantil. Casi no habla después de un fuerte trauma. Y el trauma es porque se la llevaron de su madre y su madre piensa que su hijita murió. ¿De verdad no nos ayudará debido a su desgracia? Arturo miró sorprendido a Remira. No tenía ni idea de cuánta sensibilidad tenía ella. El anciano resopló suavemente. Si supiera cómo hacerlo. Si tan solo supiera. Creo que sé a quien están buscando. Solo espero que no sea demasiado tarde. Vaya, sigan esta calle. Al final, hay una casita verde. Vayan allí. Muchas gracias. Arturo estrechó la mano del anciano y él y Remira se dirigieron lentamente hacia el camino. Reconocieron la casita de inmediato. Una luz tenue brillaba en una de las ventanas. Golpearon la puerta. ¿Quién es? Somos de parte de Teresa de Cudillero. La puerta se abrió de inmediato y la mujer se adentró en la casa sin hacer más preguntas. Sigan por allá. Ella señaló la puerta de la habitación. Arturo y Remira se miraron. Él empujó la puerta. La habitación tenía una mesa, una silla, un armario y un sofá. Nada más. Y en el sofá yacía Teresa. Arturo apenas la reconoció. Teresa. Ella abrió los ojos, lo miró durante mucho tiempo y luego se levantó lentamente. Eres tú. ¿Qué ha pasado? Teresa, necesitamos hablar. Por supuesto. Él notó cuánto había adelgazado. Su piel pálida se volvió completamente transparente. Remira la miraba con horror. Teresa, ¿me recuerdas? Teresa dirigió su mirada hacia ella. Soy Remira Sánchez. Remira, la mujer sonrió ligeramente, sí, te recuerdo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cómo me encontraron? Arturo se sentó en una silla y Remira se sentó junto a Teresa. Escucha, no te preocupes. Tenemos algo que preguntarte. ¿Por qué debería preocuparme? Arturo suspiró. Sentía una profunda compasión por esta desdichada mujer y sabía que si Filomena no resultaba ser su hija, sería el fin de Teresa. Ella estaba agotada. Lucía cien veces peor que cuando la vio por última vez. Esto tiene que ver con tu hija. Teresa se sobresaltó, miró fijamente a Arturo con atención y él sintió que volvía a sumergirse en esos ojos llenos de tristeza infinita. Pregunta. Dinos, ¿cuando tu hija era pequeña, se quemó con una plancha? Sí, tenía apenas dos años y medio. Estaba planchando la ropa, ella estaba jugando, pero lejos de mí, en el otro lado de la habitación. Me di la vuelta por un segundo para poner la ropa planchada y ella ya estaba gritando. Oh, lo que sufrimos con su mano en ese entonces. Remira se levantó, pero se sentó de nuevo. Sus ojos estaban llenos de alegría. Incluso Arturo estaba en el séptimo cielo. Mira esto. Esta imagen me la dio una niñita cuando fuimos como patrocinadores a un hogar de acogida. ¿No te recuerda a algo? Teresa observó detenidamente el dibujo durante mucho tiempo, luego guardó silencio durante mucho tiempo y después de unos minutos preguntó con una voz ronca. ¿Esta niña tiene una quemadura? Sí. ¿Dónde está ella? Teresa se levantó rápidamente, revoloteó por la habitación, metiendo cosas en una bolsa, luego se sentó bruscamente. No puedo. No sé qué me pasará si no es ella. Precisamente por eso decidimos hablar contigo primero. La niña apenas habla debido a lo que le sucedió. Eres adulta, eres más fuerte. Sí, tienes razón. Vamos. En el salón de actos había alegría. Los niños jugaban como si fuera la única celebración en sus vidas. Las educadoras apenas lograban atrapar a aquellos que debían caer al suelo, y ni siquiera a todos. Una de ellas, una joven que había llegado recientemente como pasante pero se había quedado porque simplemente no podía alejarse de aquellos que la miraban con tanta esperanza, se acercó a la señora Palma. Señora Palma, ¿ves lo que le sucede a Filomena? Sí, Carla, lo veo. No la molestes por ahora. Pero todos se están divirtiendo y ella no. Se acercó a la ventanita y ha estado allí toda la noche. Carla, ¿sabes? Tengo una educación pedagógica superior. Nunca he creído en ninguna conexión espiritual. Pero hoy mi convicción se ha tambaleado. Carla miraba con ojos enormes a su mentora, a quien había intentado imitar desde el primer día y cuyas palabras eran una ley inflexible para ella. ¿Ha ocurrido algo, señora Palma? Ha ocurrido, Carla. Y me resulta muy difícil contenerlo. Solo te pido una cosa, no le digas a nadie antes de tiempo. Entiendes, parece que hemos encontrado a la madre de Filomena. Están camino aquí y les queda aproximadamente una hora. No estamos completamente seguros, solo un 90%, pero cuanto más observo a Filomena, más entiendo que es su madre. Y el niñito siente su aproximación. Carla miró a Filomena con los ojos bien abiertos. No puede ser. Solo he leído sobre eso, pero aún así pensé que no era real, que era una invención artística. Yo tampoco creía o no creo. No lo sé, Carla. Ahora mismo, en general, no estoy segura de nada. ¿Y qué hacer? En 15 minutos llegará Papá Noel. Comienza la celebración. Iré a Filomena. Carla asintió y corrió hacia algún lugar. Hoy también era la presentadora. La señora Palma se acercó a la niña. Desde la ventana del salón de actos se veía bien el patio y la puerta. Filomena. ¿Por qué estás aburrida aquí? La niña la miró con ojos claros y encogió los hombros. Vamos con los demás niños. Pronto vendrá Papá Noel y escuchará tus deseos. Te dará regalos. La niña asintió y miró por la ventana una vez más con pesar. La señora Palma tomó la mano de Filomena y la llevó hacia el árbol de Navidad. ¿Ya escribiste una carta a Papá Noel? La niña sonrió. Sí. Ella le entregó a Benita un papelito doblado en cuatro. La señora Palma se detuvo, sonriendo mientras desplegaba el papel, pero dejó de sonreír. En el papel había una imagen de una mujer abrazando a una niña pequeña. Por los risos, la niña era Filomena. Y ella no sabía qué decir. Siempre dolía ver a esos niños, pero Filomena de alguna manera se había aferrado a su corazón desde el principio. Por eso había sido tan desconfiada y escéptica con la visita de Arturo y Ramira. En general, no era su estilo. Benita siempre actuaba según fuera necesario y nunca se dejaba llevar por las emociones. Pero esta vez algo había cambiado en su interior. Solo por un momento, se imaginó a Filomena teniendo una madre que la amaba y su corazón se encogió. Diablos, todos estos papeles. Podían hacerlos después. Los niños recitaban versos o bailaban, según sus habilidades. La diversión estaba en su apogeo cuando Benita notó que Filomena no estaba de nuevo. Dirigió la mirada hacia la ventana. Ahí estaba otra vez. Se encogió, incluso arrugando la nariz. Ya se dirigía hacia la niña para unirse a la ronda, pero Filomena se sobresaltó de repente, se alejó un poco de la ventana, luego se puso de puntillas y volvió a mirar afuera. Benita se apresuró hacia otra ventana. Así es, el automóvil de Arturo estaba en el patio y dos mujeres ya habían salido de él. Filomena corrió hacia la salida del salón de actos. La señora Palma la siguió, pero la niña pequeña movía sus piernas tan rápido que Benita no podía alcanzarla. Carla salió corriendo detrás de ellos. La puerta se abrió frente a ellos. Filomena se detuvo. Detrás de ella, también se detuvieron la educadora y la psicóloga. Tres personas se acercaban hacia ellos, luego dos se detuvieron. Y una mujer caminaba sola, sin apartar la mirada de Filomena. De repente, la mujer tambaleó. Sofía. Filomena corrió hacia adelante gritando. Mamá. Ella gritaba sin parar. Este grito era aterrador, como si el niño pensara que una vez que dejara de gritar, Teresa desaparecería. Benita se aferró el pecho con las manos. No puede ser, no puede. Pero Filomena, o más bien Sofía, ya se había lanzado hacia Teresa. Ella la abrazó, la levantó y la apretó contra sí misma, y luego se sentaron juntas en el suelo. Se hizo un silencio sepulcral. Se podía escuchar el sollozo de Carla y también de Ramira. Benita se acercó a Teresa. Permítame ayudarla a levantarse. Pero Teresa no reaccionaba. Simplemente acariciaba la espalda delgada de la niña y lloraba en silencio. No pudieron separarlas ese día. La señora Palma no sabía qué hacer. No podían dejar a Teresa aquí, también sería estresante para los demás niños. Carla miraba a la directora con ojos suplicantes, lo cual hizo que Benita suspirara. Bueno, habla, Carla. Señora Palma, pero dejamos ir a los niños durante las festividades, los fines de semana, cuando sus tías y tíos vienen por ellos. ¿Por qué no podemos dejar ir a Filomena, o sea, a Sofía, hoy? ¿Pero con quién? ¿Qué debo escribir en los documentos? Arturo se adelantó. Escribe mi nombre. Estoy registrado en una casa con gatos. En realidad, es mi casa, y de todos modos se descubrirá que la niña vivía allí. Bueno, no sé, no tengo otras opciones. Está bien, pero ten en cuenta. Un día antes de que terminen las vacaciones, Filomena debe estar aquí. No sé cómo decidirá la administración si liberarán a la niña de inmediato o no, eso se resolverá después de las festividades. Salieron a la calle. Teresa llevaba a Sofía en brazos. Gracias. Entiendo que aquí no es apropiado dar las gracias. Rezaré a Dios por ustedes el resto de mi vida. Arturo se sintió incómodo. Detente. Mejor dime, ¿a dónde vas ahora? Teresa encogió los hombros. Alquilaré un hotel por hoy, y mañana pensaré en algo. Espera. No necesitas pensar en nada. Todos iremos a mi casa con los gatos. Sofía levantó la cabeza del hombro de Teresa, le sonrió y bostezó. Oh, no, ¿qué dices? Esta es tu casa, y nosotros no somos nadie para ti. Teresa, no pienses en la incomodidad ni en los inconvenientes, piensa en el niño. La casa es grande, no me molestarás en absoluto. Arturo entendía una cosa, no debía dejar ir a esta mujer, bajo ninguna circunstancia. Aún no entendía por qué no debía hacerlo, pero sabía que así debía ser. Ramira lo miró con cierta sospecha, luego suspiró y se volvió hacia Teresa. Arturo tiene razón. No es necesario llevar al niño durante el fin de semana y andar de hotel en hotel. Ven con nosotros, Teresa. Sofía se quedó dormida de inmediato. Teresa no apartaba los ojos de ella, acariciando suavemente sus mejillas y sus manitas. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas durante todo el trayecto. Arturo estacionó el auto justo en el porche, salió y se acercó a la puerta trasera. Déjame a Sofía. Ya estás cansada de cargarla. Teresa entregó a su hija con cierta tristeza, pero mientras subían los escalones, agarró firmemente su mano. Finalmente, los invitados estaban acomodados. Sofía ya estaba dormida bajo las sábanas y Teresa estaba sentada al borde de la cama, observando a su hija. Media hora después, Arturo regresó después de llevar a Ramira a su casa. Él asomó la cabeza en la habitación. ¿Puedo entrar? Claro. ¿Por qué no te acuestas? No lo sé. Me da miedo cerrar los ojos. De repente, cuando los cierre, Sofía desaparecerá. Él sonrió, se sentó a su lado. Solo hoy entendí lo que me desconcertó de Filomena, o sea, de Sofía. Lo entendí cuando te vi junto a ella. Son muy parecidas. Teresa sonrió. Sí, Pedro siempre decía que éramos sus reinas gemelas. La mañana comenzó no solo tarde, sino también de manera extraña. Arturo sintió que alguien lo observaba. Se puso tenso, vivía solo. Pero luego se relajó al escuchar un susurro infantil. Abrió los ojos. Hola. La niña se sobresaltó, pero no se fue. Hola. ¿Quieres comer? Mamá te mandó por ti. Arturo la miró con sorpresa. ¿Mamá me mandó por mí? No podía entender que le sorprendió más. El hecho de que Sofía pronunciara todas las palabras correctamente, aunque lentamente, o el hecho de que Teresa lo enviara por él. Él y Sofía se dirigieron hacia la cocina, de donde provenían aromas agradables. Teresa estaba cocinando. Llevaba un bonito traje deportivo. Extrañamente, él no la había visto con equipaje. Ella se volteó y le sonrió alegremente. Sabes, a veces la falta de organización en los hombres tiene sus ventajas. ¿A qué te refieres? Él no entendía nada. Ni siquiera entraste al vestidor. Parece que debido a mi estado olvidé dos maletas con ropa allí y ni siquiera lo recordé. Se relajó. Así es de qué se trata. Claro, él había visto algo parecido allí, pero, sinceramente, nunca tuvo tiempo de llegar hasta esa habitación más alejada. Bueno, como ves, hay beneficios en nuestra falta de organización. Siéntate a desayunar. Teresa estaba colocando tortilla en los platos. En medio de la mesa había un plato de sándwiches. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él desayunaba? Siempre tan ocupado, todo deprisa. Arturo apartó el plato de sí mismo. Fue divino. ¿Sabes qué? Voy a salir rápidamente por trabajo y luego regresaré y nos iremos a deslizar por la colina. Teresa, ¿todavía recuerdas dónde llenan de agua las colinas aquí? Claro que recuerdo. ¿Y qué? Es una buena idea. Sofía, ¿cómo estás? Pero la mirada radiante de la niña lo dijo todo por sí misma. Espera, ¿en qué iremos? Probablemente necesitemos comprar algunas cosas. Teresa bajó la cabeza. Lamentablemente, no podremos. Para que mi tía me aceptara a vivir con ella, tuve que dar todo el dinero por la casa. Tonterías. Aunque tu tía sea una verdadera desgraciada. Solo dime tu talla y encontraré todo. Es incómodo. Arturo la miró seriamente. De nuevo tú. Teresa le sonrió en respuesta. Lo daré todo. Solo me desharé de esto y te daré todo. Había mucha gente en la colina. Todos miraban sorprendidos a Arturo y aún más sorprendidos a su acompañante. A Teresa, por supuesto, todos la reconocieron, pero la niña. De repente, en su camino se les acercó el señor Saavedra, miró a Teresa durante mucho tiempo, luego a Sofía y luego abrazó a Arturo. Eres un hombre maravilloso, maravilloso. Alguien en la multitud de adultos gritó de repente. No puede ser. Es Sofía, la hija. Ella misma. Teresa le sonrió a Arturo. Bueno, ¿quién va primero? Solo juntos. ¿Cómo podría dejarte a ti sola? Bajaron por la colina en una gran almohadilla inflable. Todo el público los observaba en silencio, y solo después de que Sofía gritara de alegría, la gente pareció cobrar vida, sonrieron, comenzaron a hablar y moverse. Un niño de unos siete años se acercó inmediatamente a Sofía. Hola, soy Sosimo. Todos aquí me tienen miedo, pero no te preocupes, te protegeré. Sofía sonrió, y Bange la llevó a la pequeña colina. Vamos allí. Es aburrido con los adultos. Teresa, riendo, también arrastró la almohada inflable hacia arriba, y alguien tocó la mano de Arturo. Él se volvió. Era Ramira. Hola. Hola, Ramira. Ella lo miró hacia arriba. Veo que estás muy bien. Decidió ir directo al grano. Creo que me perdonarás por no cumplir tus expectativas. Tú misma lo entiendes. Ramira sonrió. Lo entiendo, por supuesto. Sabes, Teresa merece a alguien como tú. Yo aún no, pero seguramente encontraré a alguien que se te parezca un poco. Arturo tomó su mano entre las suyas. Seguramente lo encontrarás, no puede ser de otra manera, porque eres maravillosa. Y Teresa, sé que es mía. Ramira saludó a Teresa con la mano y se dirigió hacia la casa. Esta noche se va en tren. Ya visitó lo suficiente, especialmente porque su padre parece no haberse dado cuenta de que ella vino, limpió, sacó las botellas vacías y cocinó comida para una semana. Las vacaciones pasaron como un solo día. Tenían que volver. Le explicaron a Sofía que su madre necesitaba reunir documentos y que ella vendría a buscarla de inmediato. Parece que la niña lo entendió todo, pero aún así estaban preocupados. La víspera de la partida, Teresa encontró por casualidad el certificado de nacimiento de la niña. Mira, esto facilitará todo. A Arturo no le alegró mucho. Pensó que mientras resolvían todo, Teresa estaría cerca, pero ahora pronto se iría. Una voz interior gritaba. No te quedes callado. ¿Qué, vas a mirar cómo se va? ¿Y luego vivirás solo de nuevo y te reprocharás? La señora Palma los recibió con una sonrisa. Permítanme ver el certificado. Bien, aquí. Convencí a nuestro consejo para que Sofía viva con ustedes mientras todo se arregla con los documentos. Pero no lo había considerado. Teresa, ¿tienes dónde vivir? Según entiendo, vendieron la casa a Arturo. Teresa se desconcertó. Y una voz interior simplemente gritó en su cabeza. Arturo se levantó, se volvió hacia Teresa. Sabes, no sé cómo decir palabras bonitas, pero realmente quiero que tú y Sofía te queden conmigo para siempre. La señora Palma sollozó. Supongo que la vejez está a la vuelta de la esquina. Me he vuelto tan sentimental. Y Sofía tomó la mano de Arturo. Estamos de acuerdo. También le gustas a mamá. Teresa se sorprendió. Sofía. Pero, mamá, ¿qué secreto hay ahora? Todos rieron. De repente, Arturo sintió que era feliz. Era verdaderamente feliz, sin giros salvajes en su cabeza, sin locura. Simplemente era feliz, fuerte y profundamente feliz. Gracias por ver el video.